En la academia caí en un pozo profundo, de mucha, pues, yo creo que yo tenía ataques de ansiedad y que yo tenía, me empezaba a dar una depresión que se convirtió en una depresión mayor. Había mucha depresión psicológica dentro del proyecto. ¿Qué me detuvo? Pues que nunca se hablaba de este tema. Y qué bueno que no lo dijo porque, no sé, Lala o Bimbo o Alpura, si hubieran desmayado, ¿cómo vas a estar hablando de un cura abusador sexual? ¿No? Y legionario de Cristo. Y más con el brete que se traían con Maciel, porque en el 2002... ¿Eso es lo que te hacía creer el sacerdote? El sacerdote lo que me decía es que no estábamos haciendo nada malo porque Dios nos estaba viendo. Y él me agredía a mí de forma solitaria en la capilla. Tenía otras personas, también niñas chiquitas, que él agredía de forma solitaria. Y había otras que agredían en grupo, que inclusive él las ponía a leer la Biblia y mientras agredó a la de enfrente, y tú ves, ritos. ¿Cómo le dijiste a tus papás o a tu familia o a quién se lo dijiste? A mi mamá. Pláticamente. Mira, cuando estaba chiquita, yo creo que tenía unos nueve años ya, porque yo calculo que todo esto me pasó en un año o dos meses, aproximadamente. Entonces, cuando yo estaba chiquita, yo le dije a mi mamá que quería que hablara con el padre, porque no me gustaba lo que me hacía. Para mi mamá fue como, o sea, es un amplio espectro. Claro. Que te hace, te regaña, te castigó, te puso una penitencia, que te hizo el padre, ¿no? ¿Y qué te hizo o qué? Normal, ¿no? La pregunta, o sea, dice mi mamá que ella como que mantuvo esa calma porque nunca se imaginó lo que yo le empezaba a contar, ¿no? Y entonces, no, pues es que me levantó la falda y me acomodó la blusa. Y ahí fue donde, ¡pua! O sea, pero el padre era un tipo que se paseaba por la escuela, era un tipo carismático también, este, que se paseaba por la escuela y le daba besos en la boca a los niños de kinder, de tres, cuatro años. Digo yo, ¡ay, yo lo aniquilo! Pero no, en frente de los papás, no. O sea, nada más dentro de los maestros. En frente de los maestros. O sea, todos habían. Habían cosas. ¿Y saben qué, sabes qué decían? O sea, no eran unos. Que eran, que eran usanzas europeas, sí. Yo fui la primera víctima que habló dentro de la institución. ¿Para quién le importa una víctima? ¿A quién le importa una niña? Yo siempre digo. Porque ese fue el mensaje que yo recibí. Es muy indignante, pero es real. Entonces, mis papás van, se paran. Mi papá lo primero que hace es, mi papá fue y le rompió su madre. La verdad. Ana Lu, vas que siendo, vas a esta etapa lamentable que ya nos estás platicando. ¿Cómo lo empiezas a sobrellevar o a vivir o a, en tu adolescencia, cuando empiezas a descubrir la sexualidad? Porque, bueno, tú la conociste de mala manera. Sí. Después lo entendiste. Pues, digamos que me enfrenté, es que ni siquiera es que, a la sexualidad. Me enfrenté a la violencia sexual. Y si tú no estás enojado, revísate con un psiquiatra. O sea, no es normal que vives niños y que no te enojes. No es normal. Y que quede impune, ¿no? Además le sumas eso. Sí. Que no pasa nada. Y que sepas todo el historial y que sepas, o sea, y que salió donde el padre Maciel fue lo más de 120. Y que sea protegido desde el más bajo hasta la cúpula que era el papa. No, y que te protegió el gobierno y que te protegió Norberto Rivera y los presidentes de aquel entonces. Y vamos a hablar de empresarios, porque esos tengo para aventar para arriba. De marcas, empresarios, apellidos. Que están ligados con ellos. De movimientos como el Teletón que se lo trajo Maciel de Chile. Por ejemplo, en mi etapa de cambio de niña a preadolescente, la tuve yo muy presente en mi cabeza. Y esa sí la viví como con mucha convicción. O sea, me di cuenta que iba a dejar de ser una niña. Me despedí de mi niña con mucho dolor. Me dolió mucho decirme adiós. Me dolió mucho saber que nunca más iba a volver a ser chiquita. Que nunca más iba a volver a ser esa persona. Que ya iba a cambiar. Y cómo no me iba a doler si lo perdí todo, ¿no? ¿Crees que si tu piel fuera de otro color tendría mayor impacto en la gente? No. Yo siento que si yo fuera una mujer morena... No tendrías voz. Simplemente. No. Estoy en conciencia total de mi privilegio de blanquitud. ¿Qué es eso? Ni tampoco es un delito. No es un delito. Pero la gente lo entiende mal. Ajá. Pero es que tener privilegios tampoco es malo. No es malo, pero me la bajaron porque denuncié la amistad de Eduardo Berastigui con los legionarios de Cristo. Y él como está combatiendo, según él, la trata, pero pues se junta a rezar el rosario con los amigos de los legionarios de Cristo, con un monseñor que se llama Pedro Pablo Elizondo. Y él dice, en un posicionamiento que tuvo frente a la prensa en el 2010, dijo que debíamos de perdonar a los padres pederastas porque no saben lo que hacen. Eso sí, nunca se me va a quitar, ¿sabes? ¿El ser sobreprotectora? Es que no sobreprotecta. ¿O estar pendiente? No sobreprotecta siquiera. ¿Ahora tenemos ese tema? Es miedo a que le pase cualquier cosa. A cualquiera de mis hijos siempre siento que se van a morir. Y es lo mismo, es el estrés postraumático. Es algo que se agudiza con el tiempo, te puedes volver loca en eso. Claro. Bueno, vamos a ver. Pero vamos. Amigos de Disco 360, sean bienvenidos una vez más. Yo muy gustoso de tener esta plática con Analu porque yo la conozco hace muchos años y más de lo que cree ella. Evidentemente ella a mí no me conoce, no tiene ni idea de quién soy. Maestro. Hola. Analuza Lazar, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy contenta. Muchísimas gracias por el espacio. Cada espacio que se abra para poder plantear temas a favor de niños, niñas y adolescentes, bueno, yo... No, nada más vamos a hablar de eso porque yo hace ratito te dije que teníamos algo en común que tú ni tienes idea. Ay, no sé de dónde. De la academia. De la academia. No, bueno, eso ya se... o sea, ya llovió bien cañón. Yo estudié canto con el maestro Willy Gutiérrez. Y estuve mucho tiempo con él, conozco perfectamente a Denise, a Lisette, a la señora Elsa. Ay, maestro. Justo cuando tú estabas en la segunda generación, yo estudiaba con él. Ay, él es un virtuoso, un virtuoso, un virtuoso. Es una de las personas que más lecciones me ha dado en la vida, que hasta el día de hoy la sigo aplicando. Ay, a mí se me enternece el corazón porque para mí el maestro Willy fue muy importante en mi experiencia dentro de la academia. Yo estuve en la academia cuando yo tenía 19 años. La academia fue muy catártica para mí, pero también fue muy destructiva. Fue un proyecto del que yo no sabía que me iba a abrumar. O sea, me sobrecogió de una manera en la que yo perdí totalmente el control sobre mí misma. Y no, no, era imposible también, por luego por los niveles de violencia que se manejaba adentro, de sobrellevar este, el proyecto. Cuando tú eres tan joven y vienes, o sea, en mi caso, yo venía muy lastimada. Digo, yo diciéndoles mi bagaje. Cada quien venía con sus propias heridas, obviamente. Siempre he dicho, no soy la que más sufre, ni la única que sufre. O sea, cuando hablo de mí, pues sí intento que la gente empatice conmigo. Porque empatizar con mi caso es empatizar con muchísimos casos más. Pero verdaderamente no estoy cerrada al dolor del mundo, ni me siento la única que sufre. Entonces, en ese momento, para mí la academia fue muy destructiva. Porque se te paran las alarmas de la víctima. Pero en ese momento todavía no se sabía lo que estabas pasando. Pero casi lo hablo ahí, fíjate. En ese momento la academia era un experimento social. Era la segunda generación. Lo sigue siendo, sí. Sí, pero estaba como, no había mucha información. Todo era como muy soñador, aspiracional. Claro, aspiracional. Para la gente que lo veíamos, porque sacó a la fama en esa primera y segunda generación a muchas personas. Claro. Con el tiempo nos hemos dado cuenta que no le han pasado nada bien. Y después de casi 20 años, están saliendo todos los trapitos sucios. Entonces, me llama la atención lo que me estás diciendo. Que es normal, porque hay cosas que no pudimos hablar. Mira, yo siempre he dicho que los diferentes círculos de violencia se te presentan y tú haces nuevos pactos con tus agresores. Y tus agresores toman este poder, esta posición y este lugar privilegiado de poder que los hace tener, pues, la fuerza para oprimirte, para subordinarte. Y tú, pues, te sometes. Hay gente que se somete con más facilidad que otra. Yo creo que yo siempre he sido muy rebelde, pero en la academia caí en un pozo profundo de mucha, pues, yo creo que yo tenía ataques de ansiedad y que yo tenía, me empezaba a dar una depresión que se convirtió en una depresión mayor. ¿Había mucha depresión psicológica dentro del proyecto? Mira, era un proyecto, estamos hablando de 2002, o sea, lo que sabemos, y trato hacia el otro, lo que hoy le llaman, ay, la generación de cristal, que la verdad es una generación que los propios millennials hemos construido. O sea, no los centenials, ¿no? Los millennials nos estamos llevando los porrazos, pero la gente cree que son los nuevos, los chiquitos, y no somos nosotros, los trentones, los cuarentones, los que ya decimos, ya. Ya, esto no me gusta, así, no, el mundo no es lo que a mí me dijeron que era, ¿no? Ni en la academia a mí, lo que me pasó es que yo tenía muchos maestros y muchos de ellos eran muy crueles y creían que tenía que entrar el aprendizaje por medio de la rudeza, pero una rudeza innecesaria, o sea, ya cruzándote el límite de los tratos, ¿no? De, ¿tratarías hacia tu perro? Yo te pregunto, y la respuesta es no, ¿eh? O sea, era ya humillante el límite. Había mucha humillación, como no sé por qué están aquí. Pero eso no era delante de cámaras, bueno, delante de cámaras y atrás. Lo que pasa es que quitaron el DirecTV, el 24-7, con nosotros, porque nos empezó a ir mal, porque pegaron las academias, ¿no? Que yo agradezco haber estado en la 12, porque si hubiera estado en la 1, el ranazo hubiera sido más fuerte. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hubiera habido, según tú? Pues mira, empezando porque sales con un éxito indomable, así que dices tú, wow, ya estás bien chavito, no tienes ni idea. Te robaron todo tu dinero, porque ya salieron a decir todos que ya les quitaron todo su dinero, que se lo clavaban los, este, los Martín Luna y todos estos personajes, ¿no? Y después de eso, darte cuenta que tal vez la carrera que tú creías que ibas a construir no está saliendo como... Lo vemos hasta el día de hoy. Tus planes no están saliendo como tú los imaginaste. Sí, no acorreron. Y entonces la fama y el cariño a la gente y darse cuenta que ellos triunfaron en colectivo, no de manera individual. Eso también les costó mucho trabajo y les sigue costando trabajo. Tanto es así que ya no son amigos muchos de ellos. Inclusive yo conozco algunos de ellos que dicen yo no me junto con ellos, me llevo más con otras generaciones. Yo tengo amigos en las primeras, en las segundas, en las terceras, o sea, tengo gente querida en varias generaciones. Amigos tengo muy pocos, yo no soy, yo no soy mucho de convivir. Inclusive me cae mal la gente, pero los quiero mucho. O sea, quiero mucho a la gente y por eso me cae mal. Entonces para mí... Gracias, bienvenidos. Esto se acaba de decir. Sí, para mí es difícil relacionarme. Y esto se parece mal. Para mí es difícil relacionarme. Yo creo que también es otro aspecto de la vida que tienes que ir aceptando, ¿no? ¿Qué tan sociable es? ¿Por qué entraste? ¿Cómo lo buscaste entrar? ¿Si eres así o lo descubriste ahí? Mira, cuando tú eres chavita y cuando tú estás chiquita, tú lo que quieres es encajar en el mundo, ser parte, saber quién eres, en dónde perteneces, ¿no? Conforme avanza el tiempo, tú creas tu propio espacio y tu propio mundo y tu propio lugar seguro, ¿no? Para mí el mundo no es un lugar seguro. Inclusive es un lugar desolador. Yo sé que mucha gente va a decir que soy muy negativa y que hay cosas hermosas. Yo no digo que no, por eso sigo viva, pero definitivamente es que si de pronto no amaneciera mañana, tampoco me parecería tan mala idea. O sea, no me parece que el mundo sea un lugar tan bonito, porque la mayoría de la gente no se la pasa bien. Entonces, me he dado cuenta que en mi generación, o sea, hablo de mi bloque generacional, la colectividad no es un tema, siempre el tema es el individuo, ¿no? Destacar por ti mismo, tú todo puedes, porque tú, ¿no? Y entonces yo me creí ese cuento. De verdad que me lo creí. De verdad que me lo creí. Y sé que tenía todo para creérmelo, ¿eh? Sí, claro. Porque canto bonito, bueno, no cantaba, sigo cantando, pero no me dedico al canto profesionalmente. Pero canto bonito, siento que soy una persona que se interesa en aprender de los temas para no tener conversaciones huecas. Que también las conversaciones huecas me parecen divertidísimas. Pero, o sea, me interesa siempre comunicar algo, vaya, no dejar algo, poner mi granito de arena en alguna conversación. Siempre me interesó muchísimo desarrollar mi propia personalidad, ¿no? Entonces, hubo como muchísimas cosas en las que yo sí me empeñé para buscar espacios y oportunidades. Y yo fui al casting de la primera generación, quedé, pero no me hablaron para México, o sea, para entrar a la casa. Luego hice otro casting para, se llamaba Protagonistas de Novela, algo así. La cosa es que en el casting estaba Eva Borja, me acuerdo perfecto, porque me vio y me dijo, tú otra vez. O sea, inclusive... Ya te ubicaban. Me empezaron a ubicar de la propia producción. Yo dije, pues es que, no sé, es que de pronto yo voy a actuar ahí y de pronto igual digo, ay, también canto, ¿no? Porque lo que yo quería era cantar. Y este, y me fue muy bien en ese casting. Roberto Sosa me hizo pasar algunos filtros y es muy impresionante, porque yo no tengo nada de... Pues yo no tengo ningún dote actoral. Otra vez sí lo tengo, soy un poco histriónica, pero no tengo formación actoral, es la realidad. Respeto mucho las formaciones también, se necesita mucho estudio. Y me llamó mucho la atención en ese casting que nos daban un mismo texto a todos. Y entonces cada quien tenía que leerlo, ¿no? Y entonces era un texto de un momento como cuando tú terminas con alguien y le estás diciendo que te vas de casa. Y entonces se paraban la gente y empezaba, ¡no! ¡No puedo más! ¡No puedo más! Y sí, ¿no? Gracias, 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 ¿no? Entonces cuando yo vi que todo el mundo gritaba, dije, no voy a gritar. No voy a gritar, voy a hacer justo lo contrario. O sea, yo soy muy analítica, la verdad. Mínimo me hago mis historias en mi cabeza y a ver si funciona lo que yo creo, ¿no? Y cuando me paré y dije el mismo texto en lugar de decir, ¡no, no puedo más! Dije, ¿sabes qué? No, no puedo más. Yo no puedo más. Yo me voy, voy a agarrar mis maletas, voy a meter mis cosas en las maletas y hoy me voy. Sí, se quedaron todos así esperando que yo terminara el texto. Y Roberto me dijo, Ana Lucía, muchas felicidades, pasa la siguiente ronda. Y yo dije, ¡ah! Pero un actor de esos es que algo hice. Claro, claro. ¿No? Entonces, pues, uno va como recibiendo señales, ¿no? De otras personas. Uno cree que, ¡ay, te las manda al universo! Pero no, verdaderamente la gente. Se aprende de ellos. Ajá. La gente te va diciendo, es por acá, es por acá, esto me gusta, trata más, haz esto, ¿no? Y te va moldeando un poquito. Y de ahí se el cast, no quedé, porque soy actriz, quedaron otros chicos, entre ellos salió Wendy Braga, por ejemplo, de ese casting. Ayer la hablaba de ella, ¿se acuerda? Sí. Justamente. Bueno, Wendy Braga salió de ese casting, de ahí ya la conozco a mi comadre, porque mi comadre es este, ella es caribeña. Pero la conocí, este, justo en TV Azteca y ella salió de ese programa. Y de ahí ha sido actriz, ahorita es conductora y actriz, este, que me da mucho gusto. Le mando un abrazo. Y luego, este, hice el casting para la, bueno, hice el casting para Operación Triunfo. ¿Qué era la competencia? Oye, ese casting sí estuvo muy perro. Ahí sí les voy a decir, no me fue tan bien ahí, ¿eh? Que lo que te va a decir que en su momento fue, primero para Operación Triunfo, que iba como muy arriba, entra la academia y adiós, Operación Triunfo. No se volvió a saber nada. Lo que pasa es que entró dos semanas antes, dos o tres semanas antes, la academia primera generación, que Operación Triunfo y los derribó. Pero yo hice el casting para Operación Triunfo. ¿Y por qué dices que estuvo más perro? No, estuvo muy perro. ¿Más perro? ¿Más perro? ¿Más perro? Pues yo no sé qué busco. Es que mira, en un casting, tienes que aprender a hacer castings. Yo aprendí a hacer castings. Ahorita ya no, ya no hago casting. Pero. Ya, ya la famosa. No soy famosa, pero ya no me, ya no. Sí, ya no te interesa. Yo pienso que si alguien me quiere hablar, pues ya que me hable por lo que ya soy, porque ya, ya estoy muy hecha. La verdad no es porque yo no merezca, claro que si me dedicara a eso, haría castings, porque mis compañeros actores, mis compañeros cantantes, para obras de teatro, para inclusive para puestas en escena musicales, hacen castings todos los días. Y yo, eso se los aplaudo, yo profesionalmente no me dedico a ese rubro del espectáculo. Yo hago comunicación en el espectáculo, que es otra cosa totalmente diferente. Pero, este, pero sí te puedo decir que Operación Triunfo, que yo no, era como la nulidad en los castings, o sea, no tenía ni perra idea. Bueno, fui y me paré con mi cara, hice así como que el casting me obtuvo mal con cara, ¿está qué? ¿No? Y yo, bueno, ahí. ¿Qué cantaste? Ni me acuerdo. ¿Y en la academia? Ay, sí me acuerdo. ¿Cuál? Bueno, este, bueno, nomás para aclarar, mi comadre Erika, que ganó la segunda generación, que canta cañón, mi comadre, es una de las mejores voces de la academia, ni ella pasó el casting de Operación Triunfo. ¿Neta? Se quedó así como, en las últimas. ¿Y cómo entró entonces después? No, pero en la academia. No, pero en la academia. Ah, en Operación Triunfo, ah, perdón, me confundí, ok. En la Operación Triunfo. Pues de lo que se perdieron, mira. Sí, es una gran cantante, pero ya ves, tiene, por ejemplo, al fabuloso de Mauricio Martínez, que le mandó un abrazo. Que es un re talentazo, un gran exponente del casting. Pero no me acuerdo en qué lugar quedó. ¿La ganó él? Él estuvo, ¿no? En los finalistas estuvo dos o tres. Ok, sí, también lo conocí que fue novio de Lisette. Sí, claro, fue novio de Lisette. Yo a él lo conocí una vez, me metí una regañiza. Él es adorado. Porque llegué y yo vi un finche, tú ya sabes, el maldito alcoholismo de siempre. ¿Cómo? Y este... Yo no tomo una gota para que se... ¿Nunca? Pues es rarísimo. Ah, o sea, pero de siempre, de siempre. O sea, digo, tuve mi etapa de chavita, pero nunca... Sí, yo también estaba en una etapa, pero no se me quedó. Es que hay gente que se le queda. Ajá. Hay gente que se le queda. Y me llegué bien crudo al otro día a la escuela a tomar clases. Bueno, con razón te... No, sí, tenía toda la razón del mundo. Digo, yo fui... Usted sabe que yo puedo estar en mal estado, pero soy responsable. Sí. O sea... Pero ahí mejor ya hablas y dices, ay, mi otro pello cambió mejor. Sí, sí. Ay, con tu aliento, no. Saludos. Mejor no vayas. A que te gritó Neno, mejor y amanecí indispuesto. Saludos a Mauricio que está triunfando en Broadway. Ay. Le va increíble. Gran representante del canto en México. Y baila. Es un artistazo, un actorazo. Es de los mayores talentos que hay en el país. Y sabes qué, Mauricio y yo pasamos como por una etapa en donde tuvimos nuestros encuentros y logramos llegar a un punto de encuentro, creo, increíble, que es por este lado de la víctima, muy fuerte. Y me encanta, me encanta encontrarme con... Digo, deberíamos ser México todos amigos, porque en este país todos somos víctimas de abuso. Es impresionante. Decías hace ratito, estuve a punto de decirlo en la academia. Estuve a punto. ¿Por qué no? No, sin entrar mucho en profundidad en el tema, ahorita lo vamos a ir desmenuzando, pero ¿por qué no? ¿Qué te detenía ahí? ¿No fue un poco entrar a la academia a querer decirlo y te detuviste? No, no. Inconscientemente. Nunca en mi mente, jamás en mi existencia, nunca, nunca, jamás he utilizado mi... Lo que me pasó de niña, como una historia que me genere o me reditúe. Nunca he cobrado un quinto por hablar. Lo que tengo, lo tengo porque tengo una familia que hemos construido, mi esposo y yo desde hace 15 años. Mis padres siempre me apoyaron también en el tiempo en el que fui madre soltera, porque también es otra cosa que pasé, que también entiendo todo lo que es la violencia vicaria, lo que es las denuncias por alimento. O sea, es que todo eso yo me lo pasé. Yo he estado dentro del sistema o peleando contra el sistema varias veces. Inclusive mi lucha contra la violencia vicaria, que cuando yo era una chica muy joven no existía ese término, o sea, duró 7 años y llegó a la corte. Yo llegué a la corte dos veces y se cambió un artículo en Nuevo León, gracias a mi caso con mis primeros dos hijos, que ya uno ya es adulto, un joven adulto, es un chico muy joven, tiene 18 y mi otro hijo, que le digo yo que es mi bebé del medio porque fue bebé 10 años hasta que tuve a mi hija, entonces se crió como un niño chiquito en la casa, tiene 16 y viven conmigo, o sea, todos mis hijos viven conmigo, que esa era lo que yo quería, ¿no? Eso era lo que yo quería, que mis hijos vivieran conmigo, es que yo después de la academia es que tuve a mis hijos muy rápido. Entonces, este, pues me costó mucho trabajo tener mi familia, pero... ¿Y qué te detuvo la academia? ¿Lo has pensado? ¿Lo has analizado? Decirlo, yo creo que... ¿O por qué estuviste a punto de decirlo? Fíjate que yo te voy a decir que fue pura suerte. Y yo no con la suerte, pero es que, ¿qué me detuvo? Pues que nunca se hablaba de este tema. Y qué bueno que no lo dijo porque, no sé, Lala o Bimbo o Alpura, si hubieran desmayado, ¿cómo vas a estar hablando de un cura abusador sexual? ¿No? Y legionario de Cristo. Y más hace... Y más con el brete que se traían con Maciel, porque en el 2002. Fíjate que... Y la televisora con valor que hubiera hecho. ¿Recuerdas que te dije que hicimos unas preguntas en la calle para que las contestaran? Hubo un par de personas que no quisieron, entendiendo bien el tema, que no quisieron responder al decirles de qué se trataba, porque decían que tenían conflicto de interés. ¿Con quién? Porque conocían a gente de los legionarios de Cristo. Sin ser ellos parte de él. Está tan grande todo, ya es una mafia. No, a mí lo que me impresiona es que cuál es tu conflicto de interés. Estamos hablando de niños abusados sexualmente. Sí, claro. Tu conflicto de interés está... Ahí se ven los valores que tienen. Está retorcido de la cabeza para no saber de qué lado ponerte. Por eso los centralistas, yo los vomito. Quítense que estorban. A mí no me interesa su... Hay unos buenos. No me interesan esas conversaciones. No es porque no existan. No es porque yo sea una negacionista de que dentro de una institución pueda haber gente buena. Yo simplemente me pregunto, si tú sabes que esta institución se maneja de cierta manera y está en contra totalmente de todo lo que tú pregonas y crees, ¿cómo es posible que tú alimentes la existencia de esa institución? O sea, hoy mismo bajar a ese dios judio-cristiano y se pondría al lado del ateísmo, ¿verdad? A decir, ¿cómo es que es posible que estés aplaudiendo una institución como esta? Claro, ¿te enfrentas a muchas personas con esta mentalidad? Ah, todas. En México estoy sola. Imagínate yo, mexicana tea. Y luego blanca. Aunque no lo crean en la blanquitud, en la hegemonía, hay muchísima religiosidad. Sí, claro. O sea, inclusive, no digo que hay más que en otros, pero hay una religiosidad clasista, ¿sabes? Sí, claro, porque no es lo mismo el de Polanco, el del Pedregal, de la iglesia del Pedregal, que la distapa Lapa. Claro, y no es lo mismo los legionarios de Cristo que los franciscanos. Claro. Ni dentro de la propia iglesia. Entonces, yo creo que el tema es un tema inclusive patriarcal y colonial. Entonces, si tú me preguntas qué soy, fíjate que he pasado por varias etapas y yo soy una víctima, pero que es contra sistema. O sea, yo soy antisistémica. O sea, no estoy a favor del sistema. De todo lo que remarque el cuadro de la hegemonía, de todos tenemos que caber aquí, todos tenemos que ser. No por eso no gozo de ciertos privilegios, pero cuando yo nací en el mundo ya era así. Esas preguntas. Eso es muy fuerte, ¿no? Porque hay gente que me dice, es que tú hablas y tú eres una blanca y todo, te escuchan. Es real, es real. Acepto ese privilegio, lo sé, lo tengo y lo uso. Pero no es tu buen ti, nacer así. No, pero lo que sí está en mí es que intento de la manera más posible y con mucho aprendizaje todo el tiempo, porque perfecta no soy y estoy también en la deconstrucción y en el camino, intento poner al servicio de los demás mi privilegio. Eso es lo que yo intento poner, porque de esto yo no gano dinero, al contrario, es que lo invierto. Me cuesta mi salud mental, me cuesta mi salud física, me cuesta mis relaciones interpersonales, me ha costado mi soledad. De buenas es que tengo un esposo que me ama y mis hijos que no me dejan, ya sabes, que siempre están para apoyarme y somos, de verdad, con todo y nuestros trastabilleos, pues siento que tengo una linda familia. Mis papás inclusive a veces no coinciden conmigo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mis papás, o sea. ¿No se supone que deberían estar más de tu lado? Están de mi lado, pero de pronto les sueno muy radical. Se retoman sus principios. Yo les digo, dime por qué tengo que agarrar el punto medio a favor de quién. Sí, no, ahí hay temas como dices que no puedes. ¿Por qué tengo que equilibrarme yo? ¿Por qué no le exiges a ellos ese equilibrio, no? Porque toda la exigencia es para uno. Tú debes de ser la que no es radical. Tú debes de ser la que mantiene la figura para hablar. Tú debes de tener ciertos atributos como oradora. Mentira, mentira. Yo no soy, sí soy un, sí hago posicionamiento político, pero yo no soy un servidor público. Yo no trabajo dentro de la clase política. Ni cobro de ahí, ni en mi negocio. ¿No? Entonces eso... No le tienes que responder a nadie. Yo lo único que le tengo que responder es a mí, a mi conciencia, a lo que yo he decidido hacer por dejar una huella, al menos en el mundo, porque yo sé que no voy a cambiar el mundo, pero quiero dejar una huella, por menos en el mundo, que diga... Y tal vez dar voz a las que no pueden expresarse, ¿no? Pues simplemente visibilizar que existe un problema y tratar de buscar esas voces, porque yo siento que nadie le da voz a nadie. Yo no le puedo dar voz, por ejemplo, a unos niños agredidos por un sacerdote en Oaxaca, en una... Comunidad... En una comunidad precarizada, ¿no? Y racializada. Yo no podría darle voz. ¿Por qué? Porque no soy la autoridad para hacerlo. Ellos tienen su propia voz. Lo que necesitan es la visibilidad y el espacio. Y si yo algún día tengo esa oportunidad, por supuesto que lo podría hacer a servicio de esa gente. ¿Sí me explico? Sí, claro. Estoy dispuesta a abrir, porque a mí lo que me interesa es que son los niños. Para la gente no le interesan los niños y creen que la problemática de los niños está dentro de su... ¿Cómo te puedo decir? Está dentro de sus esferas sociales, ¿no? Y no es así. Si hablamos de niños, hablamos de todos los niños. Sí, es un niño global. Y son infinitos. Sí, claro. O sea, no. Y me interesan los nacidos. Los no nacidos no estamos hablando de esos. Sí, no. Estamos hablando de los que están aquí, que los que tienen hambre, los que son... Los que sufren. ...agredidos. Esos niños, ¿quién los ve? ¿Por qué te da más ternura el niño de Ucrania que el niño de Palestina? Porque inclusive hasta la empatía es estética. Sí, claro. Es tremendo el tema, ¿eh? Sí. Es tremendo el tema. Si la escarva es tremendo, a mí me duele, me conmueve mucho, me duele mucho porque... Porque a veces sí amanezco y hasta le digo a Claude, Claude es mi esposo, y le digo, siento que vivimos en un mundo desesperanzador. O sea, no... No se ve luz, nada al final. No, y a veces hablo con mis hijos y les digo, los amo, me encantaría algún día ser abuelita, pero ustedes no pueden tener hijos porque yo quiera vivir esa experiencia. O sea, yo puedo ser abuelita de sus perros, no se preocupen. Yo entiendo que el mundo es un lugar terrible para ser persona, ¿no? No, 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 no era la idea empezar a hablar tan profundo de esto. Por atrás. Sí, porque la gente a lo mejor no tiene mucho contexto de lo que ha pasado. Bueno, ahí lo editan, es completo. No, 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 así estás súper bien. Y creo que esto puede dar una mayor perspectiva a la gente de lo que estás sintiendo ahora para poder entender... ¿Por qué lo hago? ...por qué lo haces, exactamente. No sé ni cómo preguntártelo. Nunca he estado ante esta situación. Pregúntame. Pregúntame. Pero es un tema que a mí me interesa mucho también porque yo tengo una hija. Y justamente ahorita tú dijiste, estoy muy al pendiente de mi hija, a pesar de que se va con su papá ahorita, en estos instantes. ¿Qué te pasó de niña? Platícanos eso, Ana. Bueno, yo, como muchísimas mujeres en este país, y muchos hombres también, fui víctima de violencia sexual infantil a la edad de los ocho años, dentro de las instalaciones del Cumbre de Cancún, o sea, dentro del colegio, en horario matutino, en horario totalmente escolar, y dentro de la capilla del colegio, a manos de un sacerdote católico, legionario de Cristo, llamado Fernando Martínez Suárez, que murió justo este año. Este, obviamente sin pagar absolutamente ninguno de sus delitos. Todo esto me pasó en 1991 y 1992, y yo en la época denuncié, ¿no? Pero denuncié porque sobreviví al evento. ¿Sí me explico? A mí me gusta llamarme víctima, no superviviente ni sobreviviente. Respeto cada víctima o cada sobreviviente como se quiera llamar a sí mismo. Yo sé que sobreviví al evento porque estoy aquí. Soy pese a lo que me pasó. Sobreviví pese al evento. Soy persona y he logrado encontrar mis momentos de felicidad pese a lo que me pasó. No por lo que me pasó. No soy por lo que me pasó. Lo que me pasó, la violencia sexual no tiene nada de bueno, ni atractivo, ni es un propósito, ni soy elegida de Dios, ni soy ninguna de esas loqueras que a la gente le gusta decirme que son revictimizantes para mí. Eso es lo que te hacía creer el sacerdote? El sacerdote lo que me decía es que no estábamos haciendo nada malo porque Dios nos estaba viendo. Y él me agredía a mí de forma solitaria en la capilla. Tenía otras personas, también niñas chiquitas, que él agredía de forma solitaria y había otras que agredían en grupo, que inclusive las ponía a leer la Biblia y mientras agredó a la de enfrente y tú ves, ritos, ritos. O sea, esta gente no cree ni lo que predica. Y van a decir, ay, es uno en un millón. No, ese señor lo protegió toda la congregación de los legionarios de Cristo porque Maciel en su momento, pues era un pederasta, era 1991, lo de Maciel no se sabía, se supo hasta el 97. Entonces ellos ya tenían expertiz. Una red. Ajá, ya tenían expertiz en el proteccionismo de pederastas clericales. Y a su vez, Maciel era protegido por el Vaticano. Juan Pablo. Juan Pablo II, Benedicto, que también estaba metido. El mismo Papa Francisco estuvo involucrado en la canonización del Papa, del santo Papa protector de pederastas, que es Juan Pablo II. Que ustedes dirán, ay, ¿es un hombre carismático? Claro que lo fue, digo. Hasta a mí me caía bien, cuando no estaba bien ni la onda agarrada. Sí, pues me parecía adorable, era un viejito bien bonito. Pero era un viejito protector de pederastas. Pero él estaba tanto desde todo. Claro, desde los años 50 se sabía que Maciel era un pederasta. Inclusive Fernando Martínez, mi agresor, que le digo a Fernando Martínez, porque mi denuncia en el 2019, mi denuncia pública, porque mi denuncia fue en 1992, pero mi denuncia pública en el 2019, en base a que lo grité a los cuatro vientos y estuve en todos los medios de comunicación, echándoles a perder todas sus fiestas del capítulo nuevo y todas estas cosas que armaron los legionarios. Entonces, pues quiero decirte que lo que hicieron fue, no, 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 esto sí es verdad y él ya no va a pertenecer al estado clerical y ya no es sacerdote. Le quitaron la sotana, que es el máximo castigo. Sin yo meter una denuncia canónica, sin meter un solo papelucho en el episcopado, ni juntarme con ellos, ni hablar con ellos, no es necesario. Basta con exhibirlos. Porque yo siempre he dicho, ¿quieres ganarles? Exíbelos. Ándale. Ellos no aguantan más que la, ellos no aguantan la exhibición. ¿Cómo le dijiste a tus papás o a tu familia o a quién se lo dijiste? A mi mamá. Pláticame. Mira, cuando estaba chiquita, yo creo que tenía unos nueve años ya, porque yo calculo que todo esto me pasó en un año o dos meses aproximadamente. Entonces, cuando yo estaba chiquita, yo le dije a mi mamá que quería que hablara con el padre, porque no me gustaba lo que me hacía. Para mi mamá fue como, o sea, es un amplio espectro. Claro. Que te hace, te rebaña, te castigó, te puso una penitencia, que te hizo el padre, ¿no? ¿Y qué te hizo, qué? Normal, ¿no? La pregunta, o sea, dice mi mamá que ella como que mantuvo esa calma porque nunca se imaginó lo que yo le empezaba a contar, ¿no? Y entonces, no, pues es que me levantó la falda y me acomodó la blusa. Y ahí fue donde, ¡pua! O sea, mi mamá nunca estalló delante de mí. Mi mamá siempre mantuvo la calma. Pero cuando yo, o sea, cuando ella me empezó a cuestionar más profundamente, te levantó la blusa y luego tú, ¿qué hiciste, no? Pues es que estábamos en el cuartito de la capilla y entonces me levantó la blusa, incó, me levantó la blusa. Cuando mi mamá dijo, en el cuartito de la capilla, en caso, o sea, yo creo que se volvió loca. Claro. Yo me hubiera vuelto loca. ¿Qué hago? O sea, ¿qué haces ahí, no? O sea, no sé, yo lo pienso hoy en mí, digo, ¿qué haría? ¿Qué hago? Lo mato, lo, me paro, lloro, grito. Si no sabes cómo reaccionar. El abrazo, o sea, ni ella sabe lo que le pasó. Yo no sabía lo que le pasó. Entonces, cuando yo denuncié, cuando yo hablé, ni yo sabía de lo que hablaba. Sí, eres una niña que no entendía todavía ni siquiera de sus temas. La gente dice, es que la gente cree que es de cero a cien. Que entonces yo un día hablé y yo ya entendía perfectamente. Yo me tardé años en entender que me habían agredido sexualmente y que me habían destrozado la infancia y la vida. A ver, quiero entonces entender, jamás voy a estar en tu papel. No he estado en esa situación. Me alegra, ojalá nadie lo estuviera. Dices que va siendo como gradual. Gradual. Y te van llevando poco a poco para que sea algo normal en ti, porque evidentemente tú no habías tenido relaciones, no sabías de lo que se trataba. No, pues yo era una niña. Y te hacen creer que eso es normal y que te dicen, no le digas a tu... No te dicen. A mí, es que mira, cuando tú no sabes que lo que te está pasando es malo, ¿tú lo dices? Pues no. Yo no sabía en qué... ¿Cómo te puedo explicar? Cuando nunca has vivido algo nuevo para ti, no tienes información acerca de eso, haz de cuenta que te dan el conflicto y no sabes dónde ponerlo. ¿Esto qué es? ¿Cómo lo discrimino? ¿Cómo lo clasifico? ¿De qué estamos hablando? Esto es nuevo para mí. Entonces yo no sabía si era malo o era bueno, si estaba bien, si estaba mal. Había algo que me incomodaba, pero cuántas cosas me incomodaba, clase de matemáticas igual. O sea, ¿cómo puedes concatenar? Eso es lo que yo quiero que la gente entienda. No tenía el discernimiento, claro que no. Además, en este caso, supongo que usaba también el tema religioso. Siempre. Yo soy representante de Dios. Mira, ellos tienen una presencia... ¿Cómo te puedo explicar? Hay un temor reverencial a este tipo de personajes religiosos. Entonces la gente cree que... A ver, los niños dicen sacerdote bueno, diablo malo. ¿Ya sabes? Abuelita o abuelito bueno, ratero malo. No sé si me... Sí, sí, sí. Y entonces tú tienes un pensamiento ultraconcreto, pero tienes emociones ultracomplejas. Entonces, los niños... Por eso yo defiendo mucho el humanizar a los niños. Dejar de tratarlos como angelitos, son santos... Explicarles las cosas como son, ¿no? Son sujetos de derechos. Son niños, merecen nuestro respeto como personas. O sea, abandonar este adultocentrismo para concentrarnos en que los niños están desarrollando su propia experiencia humana dentro del mundo, ¿no? Y lo defiendo desde la trinchera en la que yo experimenté un adultocentrismo arrollador. O sea, acabaron conmigo los adultos. Acabaron conmigo. Casi me cuesta la vida. Empezando evidentemente por el agresor, ¿verdad? Entonces, para mí, que me agredieran es algo que no entendía en dónde colocarlo en mi existencia porque no empezó a... Ah, llegó un día y me agredió. No. El primero se ganó mi confianza. O sea, a eso hoy en día se le conoce como grooming. Tiene un nombre, ¿no? Pero yo tenía diferentes groomers. Uno era el grooming que él me hacía y otro era la groomer que era una maestra perfecta de disciplina, maestra de valores, que me sacaba del salón porque él se lo pedía para llevarme a la capilla o a la oficina del señor para que me abusaran. O sea, la propia... Tiene una cómplice, una maestra implicada, una facilitadora. Y no solo lo hacía conmigo, lo hacía con todas las niñas. Y cuando nos mandaba a la oficina, pasábamos por un pasillo lleno de adultos que nos veían meternos a la oficina de un señor de 50 años y tú chiquita de 8. Es impensable. O sea, hoy lo veo y digo, ¿qué le pasa a esa gente tan...? Sí, que se cayó. O sea, ¿dónde estaba la conciencia y la bondad de esa gente como para decir, no puedes entrar sola con nadie, con nadie? O sea, estás siendo chiquita. ¿Qué haces aquí? ¿Qué está haciendo el padre? Pero el padre era un tipo que se paseaba por la escuela, un tipo carismático también, que se paseaba por la escuela y le daba besos en la boca a los niños de kinder, de 3, 4 años. Digo yo, ¡ay, yo lo aniquilo! Pero no, en frente de los papás, no. En frente de los maestros. De los maestros. O sea, todos sabían. Habían cosas. Y ¿sabes qué? O sea, no eran unos... Que eran usanzas europeas, sí. Se sentían muy occidentales, muy europeos occidentales, de la alta gama social. Son unos pederastas y los otros son unos cómplices. Unos wannabe. Eso es lo que son. ¿Qué hizo después tu mamá cuando se enteró, cuando ya supo, entendió lo que te estaba pasando? ¿A quién le dijo? ¿Qué hizo? Mira, fue muy puntual. Mi mamá fue... Mi mamá aguantó mucha vara. Porque yo se lo digo un viernes. Y dice mi mamá, pobrecita mi mamá, dice que cuando... Digo pobrecita porque... Pues hoy que soy mamá, que soy un adulto, siento empatía por mi mamá en esos momentos. Inclusive cuando... O sea, hoy puedo sentir empatía por mí. Me costó años. Pero el camino de una víctima es sentir más empatía por la gente a tu alrededor que por ti misma. Yo hoy siento muchísima empatía por mí. Y también me duele mucho mis papás, ¿no? Pobrecitos. Porque eran jóvenes. Nunca... O sea, mi mamá... Otra vez, ¿qué hago con esto? Que no sé dónde poner porque esto no me lo veía venir. ¿No? Entonces, cuando yo hablo con mi mamá, hablo un viernes y ella me cuenta que cuando yo le empiezo a practicar, empiezo a brincar en la cama muy fuerte. Y que en la cama, mientras yo brincaba, decía todo lo que me estaba pasando. Que era... Me dice, ¿Hace cuenta que parecías una mariposa? Es una mariposa que se liberaba. Fue liberador. Fue liberador para mí. Porque no... Yo hablé porque no soportaba más la situación. Ya no pude. Por eso hablé. Porque ya era insostenible para mí. No porque yo supiera lo que me estaba pasando. Simplemente lo que me estaba pasando para mí era insostenible. Entonces, yo le digo eso a mi mamá un viernes. Y mi mamá... Ella me cuenta ya más grande, obviamente, que lo piensa muy bien y dice, no lo voy a decir hoy a tu papá. O sea, no me lo dijo a mí, pero en ese momento lo pensó y dijo que no le iba a decir a mi papá el viernes porque iba a andar como león enjaulado. Porque era fin de semana y la escuela, pues, es hasta lunes. Pues, se lo dijo el domingo. Y mi papá... Mi papá no tuvo las mismas herramientas que mi mamá para tratar el tema. Para mí fue un poco impactante. Por eso siempre recomiendo. Y tú me dices, ¿cuál es la única recomendación que tú das? Porque me dicen, ¿qué le recomiendas a la gente para que no vivan lo que tú viviste? Y yo, pues, que no vayan a la escuela. ¿Qué te digo? O sea, ¿así me explico? ¿Qué? ¿Que no vayan a la escuela? Porque no sé qué decir. Una de las cosas por las que ya no quise que contestaran las preguntas porque creo que hay... Preguntas muy insulsas luego. Que dices, ¿cómo? Un señor dijo, que evidentemente no lo vamos a pasar, que dijo, pues, ¿qué hizo para que le hicieran eso? Ser una niña, ir a la escuela. Eso hice. ¿Y qué hizo tu papá? Bueno, mi papá se entera el domingo y mi papá, pues, tiene el carácter un poco más fuerte y no sé, también siento que es un poquito educacional que les hayan enseñado a ser más arrebatados. Y mi papá sí fue de que, ¿entonces qué te pasó? Y a mí me mortificó muchísimo porque entonces yo me empecé a dar cuenta que lo que me pasó era verdaderamente malo. Y vi a mi papá muy angustiado, muy adolorido, vi a mi mamá derrotada. O sea, te empiezas a dar cuenta que todo lo que tú dices le duele a los demás y a los que más quieres. Entonces te cuestionas y dices, ¿habré hecho bien en hablar? Es muy fuerte. Te victimizas. O sea, y yo tenía ocho años y pensar todo eso en una niña tan pequeña, cargar con toda esa responsabilidad de las emociones de los adultos, muy fuerte. Yo entiendo hoy que mis papás no tenían las herramientas, pero creo que otra cosa que yo recomendaría es, nosotros como papás, porque yo tengo hijos, yo a mis hijos siempre les digo, tú me puedes decir lo que tú quieras porque importan más tus sentimientos que los míos. O sea, esto no es un tema de reciprocidad, o sea, es complejo cuando sí hay que ser empático y sí hay que considerar, pero de tan chicos yo creo que nosotros tenemos que ser responsables y hacernos cargo de nuestras emociones, de gestionarlas para darle su espacio y centralizar, ¿no? A la víctima. Porque no se trata de ti, no te agredieron a ti, pero es mi hija. Cállate. Sí es tu hija, pero estamos hablando de cómo puedo actuar de la mejor manera para que para mi hija hablar conmigo sea papitas fritas, o sea, es como, ¡ay! El mejor momento de mi vida fue hablar con mis papás, ¿no? Pero pues como niña es imposible, no vives aislado del mundo, los niños merecen ser parte de las cosas buenas y las cosas malas que pasan dentro de su familia, como quieran los son, es mejor hablar con ellos. Entonces, mi papá, después de cuestionarme, yo lo vi muy alterado, me preocupé, me di cuenta que lo que yo había dicho, o sea, y lo que me había pasado estuvo mal. Entonces, mi papá me dijo, vete a tu cuarto, voy a hablar con tu mamá. Y yo dije, eso no son buenas noticias, ¿no? Y entonces, cuando yo escucho una calorada discusión con mi mamá, que no creo que se hayan peleado, simplemente lo hablaron los dos con sus sentimientos, con sus propios dolores, o sea, y yo la escucho, me arrepentí enormemente de haber hablado, o sea, me sentí muy culpable. Y empieza este camino de la culpa. Ahí fue cuando empezó ya una conciencia. No conciencia, pero empiezas a sentir... No, pero algo estaba pasando mal. Sí, otra vez, eres una persona con pensamientos concretos porque tu cerebro está en desarrollo, sin embargo, tus emociones son complejas. La culpa es un sentimiento complejo, ¿no? O sea, de manejar, porque se trata que hablar y sé bien, mi mamá me dijo que hice lo correcto, pero a la vez veo que sufren. Están peleando. ¿Piensas que es por tu culpa? Definitivamente fue por mi culpa, pero no, o sea, no que yo creara la discusión. Lo que yo dije creó la discusión, pero lo que yo dije fue por, o sea, la culpa obviamente es del agresor, pero lo que yo hablé en ese momento, pues sí, claro, son consecuencias de lo que yo hablé. Eso es muy complejo de entender cuando eres niña. Por eso yo siempre, yo hago un ejercicio, lo hice con mis papás también, que les recomiendo muchas víctimas, si tienen la posibilidad, también hacerlo, es un gran privilegio, de repartir las responsabilidades, porque tus papás no son culpables, apenas que tus papás sean culpables, ¿no? O sea, si te pasó de una manera externa, hablo, porque desgraciadamente en México todo pasa en casa, pero cuando tus papás, como los míos, te creen, porque yo tuve ese gran privilegio, mi primer gran privilegio fue que mis papás me creyeron inmediatamente, no dudaron de mí un segundo, no dudaron de mí un solo segundo, y eso es un privilegio para una víctima, imagínate, lo que debería ser natural fue un privilegio, entonces, al contar con ese privilegio, el ejercicio que yo he hecho durante estos años para reivindicar mi lugar en el mundo, y para reivindicar y resignificar a mi víctima, porque mi víctima es un gajo de mi naranja, es parte de mi cuerpo, parte de mi ser, yo soy la prueba viviente de que hubo una agresión sexual, mi cuerpo es la prueba caminante, soy el cuerpo del delito, yo lo cargo todos los días, entonces, este, mi trabajo ha sido, mamá, esta es tu responsabilidad, papá, esta es tu responsabilidad, hubo errores dentro de la denuncia que no estaban en mis manos, mis papás son víctimas colaterales, no son simplemente mis papás, ellos también salieron afectados, también tienen traumas derivados del ex. Sentimiento de culpa. Sí, cargan con todos los sentimientos complejos que puede cargar unos papás, así como ustedes dicen, ¿dónde estaban sus papás? Pues trabajando, porque yo estaba en la escuela, ellos también se preguntan ¿por qué no estuve ahí? O sea, vaya, Bueno, es que a ver, hay que entender algo aquí, o sea, ellos te llevaban a la escuela. Pues sí, yo le pregunto, ¿dónde estás tú cuando dejas a tus hijos? ¿A poco te sientes en el pupitre al lado para tomar matemáticas de primero de primaria? No es cierto. Oye, en ese tiempo pusieron la denuncia, dices, en el 90 y... Mira, pasó tiempo para que pusieran la denuncia. Mis papás pensaban poner una denuncia, mis papás como los papás de las otras víctimas, para mí, ahí cometieron un error, pero también los entiendo. Te voy a decir por qué los entiendo. Cuando yo denuncio, mis papás se enteran y sucede todo eso al interior de mi casa, lunes, y mis papás no saben qué hacer conmigo. Si no llevarme al colegio, llevarme al colegio. No llevarme al colegio es la catástrofe, pero llevarme al colegio es la catástrofe. O sea, ¿sí me explico? Aquí no había como que, bien o mal. Si los dos puntos eran. Si los dos puntos eran un relajo, una catástrofe para mí. Decidieron llevarme al colegio, lo cual fue una catástrofe. Entonces, yo también me enfrenté al colegio. Sí, porque ya sabías que era algo malo. Ajá. Y mi mamá me sentenció. Me dijo, no puedes regresar a la capilla nunca más y te hablan, dices que no y que no sé qué. Y te juntas con la maestra tal, porque había una maestra que se llama Beatriz que le mandó un abrazo también, que ella estuvo muy pendiente de mí. Mi mamá hablaba mucho con ella. ¿Sabía ella? Ella por medio de mi mamá. Entonces, hubo como, porque yo empecé a recibir mucha violencia. pero ella no sabía lo que pasaba. ¿Sabía lo que tu mamá le contó? Lo que pasa es que también empezaron los run-runs con otras niñas. O sea, todo fue como muy simultáneo. Se dio en un lapso de seis meses. Tengo un hemos contabilizado. Según desde que yo hablé a cuando ellas hablaron. Yo tengo claro que yo hablé primero de lo que ellas hablaron. Eso sí lo tengo claro. Yo fui la primera víctima que habló dentro de la institución. ¿Para quién le importa una víctima? ¿A quién le importa una niña violada? Yo siempre digo. Porque ese fue el mensaje que yo recibí. Es muy indignante, pero es real. Entonces, mis papás van, se paran. Mi papá lo primero que hace es que mi papá fue y le rompió su madre. La verdad. Yo y muchas mamás de las víctimas le han dicho a mi papá que gracias por haberle roto la madre a él. Mi papá fue y le partió a la madre. O sea, él lo madrió. Y el hombre se le hincó y le pidió perdón y le dijo que yo había malinterpretado todo. Y yo me pregunto, pues, ¿yo qué interpreté? Sí, no entendía ni nada. O sea, no entendía nada. Yo, no quiero que interpreté. Tengo mucho coraje yo también ahorita. De verdad, tengo, ve, no es broma. Sí. Y con ese, con ese coraje, o sea, ese coraje que inclusive se te traspasa y dices, o sea, tengo como sentimientos físicos, o sea, ya tengo sensaciones físicas del coraje que siento. O sea, que traspasa de la emoción al cuerpo con ese coraje. ¿Desde dónde empieza a ser una, una violación sexual? No necesita haber penetración. ¿Desde dónde? O sea, penetra, lo que llaman, lo que llaman violación carnal, ¿no? Que es prácticamente, pues, que, o sea, es que yo no entiendo por qué a todos nos quieren violados o si no nos pasó nada. O sea, ¿te violó? ¿Te metió? Y tú así de, no sé si contestaste esa pregunta porque, o lo dices por morboso o porque, no sé qué ideas traigas en la cabeza, si te guste la idea, si, o sea. Estás pensando cuál es tu límite, ¿no? Yo a veces lo pienso y digo, ¿qué traes en la cabeza? A mí hay gente que de verdad que ha visto mi foto de chiquita, ustedes la pueden ver en mis redes sociales, ahí la tengo, pero para que a nadie se le olvide que yo tenía ocho años que era una niña y que iba a la escuela, puse una foto mía en donde salgo hasta con el uniforme de la escuela, ¿sí me explico? Y entonces en esa fotografía, ahí puse la denuncia que luego puse en mi Twitter, en mi Facebook, en varias de mis redes sociales y en esa fotografía hay comentarios, te lo juro, en donde me dicen, con razón, es que estabas bien bonita de chiquita. No es cierto. Y yo digo, ya, me vuela la cabeza. ¿Desde dónde empiezan? Desde que te eligen. ¿Una caricia, un tocamiento? No, desde que te ven y te eligen. Sí, por eso, después sigue eso. Ya empezó, la agresión, porque de entrada ser elegido es uff, o sea, es algo que no tiene respuesta para ti en toda tu vida. Pero en la inocencia del niño se siente especial porque el señor les conoció el elegido. ¿Sabes el sentimiento de traición tan grande? Yo siempre he dicho que yo conocí el mundo a los ocho años. ¿Por qué? Porque que te elijan es como, para ti como niño es, soy el especial. Y más porque yo estaba en un colegio y en el colegio pues todos son de que, o sea, todos eran sureños de Cancún y yo norteña a Monterrey. Entonces, para la gente era así como, o sea, esta es bien diferente. La especial, ajá. No, esta es bien diferente. O sea, ¿cómo me iba yo a llevar tan rápido con los sureños? ¿No? Cuando tienen otras ideas, otra formación, que está muy correcta y está muy preciosa, pero yo... Es distinta. O sea, yo llegaba ahí y siempre dicen, tú hablas como que estás enojada. Así de la fecha me dicen aquí en Ciudad de México, tú hablas como si estuvieras enojada, tú hablas como como que gritando. Ahorita he aprendido a matizar mi forma de hablar, pero recién llegada me decían que era grosera, que siempre hablaba enojada, que así, ¿no? Entonces, cuando llegué de Monterrey a Cancún para mí era... ¿No? ¿Cómo me relaciona aquí si todo lo que digo les ofende, ¿no? O sea, porque en el sur son más cálidos. Entonces, fue complejo y con mi gran espíritu de religiosidad de una niña chiquita me acercaba a la capilla buscando a Dios y ahí me eligió, Fernando. Pudo haber sido cualquiera, ¿eh? También es un largo recorrido como víctima entender que no te pasó por ser tú. No es que yo tuviera un letrero aquí que dijera violable, posible víctima, la mejor opción. O sea, no. Claro que no. No tengo ninguna... No hay... No hay ningún tipo de... Es que no sé si... Es que no sé cualidad. No sé cómo se le puede decir porque no creo que sea una cualidad. No creo que sea el nombre adecuado. Sí, el cómo las eligen. Ajá. No hay ningún tipo de especialidad por la cual digan... Porque yo lo pienso y pienso en los noventas y pienso en este mundo tan hostil que tenemos hoy. Imagínate los noventas cuando no se hablaba del hostil, ¿no? Y entonces pienso en el mundo de aquel entonces y los problemas familiares que podían atravesar todos en sus casas. Porque había mucha familia disfuncional como normal y mi familia venía de un cambio muy abrupto y entonces, obviamente, hubo un terreno fértil que jugó en mi contra para ser elegida, pero le pudo haber pasado a cualquiera. O sea, no me pasó por ser yo. Me pasó a mí. Por estar en ese momento. Me pasó a mí. Estuve a la mano. Decías hace un momento que tu familia no quiso hacer algo... Lo que pasa es que mi familia habló con el obispo. El obispo Jorge Bernal, que ahorita que también se le ocurrió molestia año, mi mamá y mi papá hablaron con él y mi mamá le dijo, nosotros vamos a poner una denuncia en la fiscalía. Y entonces el obispo dijo, no, no deberían porque van a van a someter a su hija a tocamientos, a no sé qué, a chalala. Y te voy a decir algo. Tenías razón. O sea, sí es cierto. Imagínate si hoy, 2023, tú vas a la fiscalía a denunciar a un agresor sexual y te dicen que no es cierto, que fue tu culpa, que no se te ve lo violada. Te ven la cara y ¿por qué sonríes? No se te ve lo violada. Yo te veo muy bien. Ni parece que te violaron. ¿No? Imagínate en 1992 en 1992. Claro. ¿No? la catástrofe. Mi mamá le entró un miedo horrible. Y lo que pasa comúnmente cuando tú denuncias, pues, dices, ya pasó, no puedo hacer nada. ¿No? Qué difícil porque las leyes están hechas para, para, no para la víctima. No. Están hechas para liberar al perpetrador. Pues para no, mira, adentro del sistema legal en México es un sistema, es un sistema, es patriarcal, ¿no? Y es ultracolonial. No es lo mismo denunciar a un sacerdote que denunciar a un obrero. ¿No? No es lo mismo denunciar a un blanco millonario que denunciar a un racializado, precarizado. las cárceles están llenas de gente que no tiene dinero. La gente que tiene dinero es que son. Entonces, también el sistema punitivo está... Clasista. Muy, clasirracista, pero también es digno de voltear a ver y entender que, por ejemplo, en el caso de un pederasta, el pederasta tiene la... O sea, la reinserción es casi imposible, inclusive la... O sea, que se repita el delito es como del 95%. Estábamos platicando ayer una estadística que escuché en la radio que los delitos de cualquier tipo en la Ciudad de México quedan impunes en el 99.9%. Cualquier delito. Uno, uno, vive en el cuerpo de la impunidad. Ahora, si hay alguien con tantito poder, con tantita interés en la sociedad que esté por encima, no va a pasar nada. En este caso, la iglesia, sabemos la importancia de la iglesia en este país y la política. ¿Cómo está coludido con el sistema gubernamental y político? ¿Tienen negocios en conjunto? ¿Son partners? ¿Son bros? Hay un bro code dentro del sistema, ¿no? Analu, vas que siendo, pasa esta etapa lamentable que ya nos estás platicando, ¿cómo lo empiezas a sobrellevar o a vivir o a... en tu adolescencia cuando empiezas a descubrir la sexualidad? Porque, bueno, tú la conociste de mala manera, después lo entendiste. pues, digamos que me enfrenté, es que ni siquiera es que a la sexualidad, me enfrenté a la violencia sexual. Mi mamá me tuvo que explicar así como que dos, tres trucos, dirían, este, mis comadres, las, este, las perdidas sobre la sexualidad, así, muy rapidito, ¿no? Así como, ay, mira, los hombres, las mujeres, los bebés, chalala, ¿no? Entonces, como que yo entendí un poquito este lado biológico y entendí un poquito que lo que me pasó fue malo, que estaba relacionado con ese acto, pero, o sea, pero que a la vez, no, pero confuso. Oye, ¿hay ciudad en la escuela, que es quinto, sexto, cuarto, quinto, segundo de primaria? Ah, bueno. Después te dieron clases de sexualidad. Hasta cuarto. ¿Sí se las daban? Sí, claro, pero yo ya llegué, yo ya era una biblioteca de la sexualidad. O sea, a mí me preguntaba si yo, sí, aquí, en la encarta, yo te puedo decir que entonces el pene y la vagina y el semen y el óvulo, o sea, yo ya era una máster para cuarto de primaria. Es más, le hablaban a mi mamá y le decían es que su hija tiene demasiada información. Pues sí, para que no me vuelvan a violar. ¿Te cambiaron de escuela? Por supuesto, o sea, nos regresamos inclusive a Monterrey, porque Cancún se volvió un ambiente hostil. Los empresarios que aparte eran donadores de la escuela y muy cercanos a los legionarios de Cristo, pues empezaron a presionar a mis papás, cerrarle las puertas en los negocios, fracasaron económicamente mis papás. Nosotros fuimos con todas nuestras derrotas, nos regresamos a Monterrey. Te puedo decir que a Fernando Martínez lo denunciaron luego este grupo de niñas y hablaron con el director territorial que yo también hablé, bueno, no yo, mi familia, y que les dijo que teníamos que entender que el padre era hombre, o sea, primero los hombres, primero el padre, sus necesidades, las niñas violadas, ¿qué? ¿a quién le importa? ¿Hoy historia solo con niñas o también con niños? Fíjate que en esa ocasión fue con niñas, pero Fernando Martínez ya tenía un historial desde 1969 en donde él venía cometiendo abusos sexuales contra niñas o niñas, púberes o prepúberes. Entonces, si tú observas el camino de Fernando Martínez, él recorrió varios lugares en donde salía denunciado o señalado o pasaba algo y lo iban moviendo y cada vez le iban mejorando su puesto de poder y lo ponieron otra vez con niños así como que, ay, no te lo banqué, te vuelve a violar. Entonces, cuando yo me lo topo, no me lo topé, como que, ay, qué mala onda que te topaste con un violador. No, ya era violador desde el 69. Yo ni había nacido, yo nací en el 83 y me lo topé en el 91. Entonces, fue un acto total de encubrimiento e impunidad de delitos contra niños y niñas y adolescentes. Y cuando yo lo denuncio en el 2019 de manera pública, es cuando le quitan la sotana. Cuando lo exhibo, le pongo cara a mi agresor. Porque yo hice lo que hizo el Me Too. Ah, ¿quieren cara? Le pongo cara. ¿Quieren mi cara? Pues también la pongo. Y este es mi nombre y aquí estoy y aquí me pueden encontrar. Yo no estoy escondiendo, no tengo nada que esconder, estoy diciendo la verdad. Entonces, este, fueron 50 años de agredir niños, niñas y adolescentes. De esta forma. 50 años. O sea, no fue, hay dos, tres momentos, ahí una cosita que pasó o de pronto. toma. Pero es que ni siquiera se le puede llamar así, una cosita que pasó. O sea, haya sido una sola vez. Hay que un detalle que de pronto pasó, porque igual que en los seminarios que pasaban los curitas y veían allá los niños dueñándose. No, no, no. Esto fue agresiones sexuales. que las llevaba a los salones, ¿qué ha sido de ella? A ella, cuando desterraron, por decirle así, a Fernando Martínez de Cancún, también se la llevaron a ella. A ella la mandaron a Monterrey a dar clases de valores. Qué poca madre. En el irlandés de Monterrey. 20 años estuvo ahí. 20 y tantos años hasta que yo denuncié públicamente y la corrieron en ese mismo instante y ya no saben qué hacer. Estaban atribulados. De verdad que les metí un golazo. Yo no lo esperaba. Tuve mucha suerte. Eso sí es de verdad un factor de suerte. Yo creo que se unieron varias cosas para que sucediera. Y una de ellas es que yo ya era comunicadora. Y creo que eso no... ¿No le cayó a nadie? Pues no, porque mis talentos estaban puestos y funcionando a favor de mi denuncia. No, no era ¡Ay! Ana Lula que está hablando de espectáculos en Radio Fórmula con Flor Rubio. ¿No? Era Ana Lula que está denunciando con firmeza, con las palabras, con... ¿Por qué? Pues aprendes a manejar tonos, aprendes a... O sea, claro, al servicio de mi denuncia. Cosa que me encanta. Me encanta que haya sido así. Me encanta que haya sido así. Cada vez que suelto una lágrima, cada vez que hablo y me vuelvo a enojar. A mí lo que importa es que tú estás enojada y... ¿Sí? Y si tú no estás enojado, revísate con un psiquiatra. No es normal que violen niños y que no te enojes. No es normal. Y que quede impune, ¿no? Además le sumas eso. Sí. Que no pasa nada. Y que sepas toda la historial y que sepas... O sea, y que salió donde el padre Maciel violó más de 120. Y que sea protegido desde el más bajo hasta la cúpula que era el papa. ¿No? Y que te protegió el gobierno y que te protegió Norberto Rivera y los presidentes de aquel entonces. Y vamos a hablar de empresarios porque esos tengo para aventar para arriba. De marcas, empresarios, apellidos que están ligados con ellos. De movimientos como el Teletón que se lo trajo Maciel de Chile. ¿No? O organizaciones a favor de la trata de personas en donde de aliados tienen a la Universidad de Anahuac pero las propias víctimas de la Congregación de los Vigionales de Cristo no las atienden. Entonces, ¿qué es el bien y qué es el mal? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la injusticia? El camino de la lucha social y más por los derechos de los niños, niñas y adolescentes que son acallados por la propia legalidad porque no son personas jurídicas ni ni siquiera son sujetos de derechos. Se trata que deberían ser sujetos de derechos pero no son tratados como sujetos de derechos. O sea, de verdad, ese camino y hacerlo con honradez, hacerlo con dignidad y hacerlo con congruencia es de gente sola. te quedas sola y está bien, yo pago el precio. O sea, yo he pagado el precio. Hablar tiene un precio y yo lo he pagado y lo sigo pagando. ¿Qué es? ¿Tienes amigos? O sea, la gente te rechaza por esto que pasaste hasta el día de hoy aún sabiendo ya después de... ¿Es en serio? Sí, porque tengo posicionamientos frontales contra la institución Iglesia Católica. Oye, ¿tú estás en Azteca y ya has de ahorita dicho cosas así? No estoy en Azteca. Ah, ok, es con Flor, pero por fuera. Flor está en Azteca y yo, ok, ok. Oye, en tu adolescencia, ¿cómo fue el enfrentarte ya en la adolescencia con el gusto del hombre? O sea, que te empezaban a... Que me empezaban a gustar los chicos y ¿qué pasó? O que tú les gustabas y ¿cómo? ¿Y qué pasó? Mira, te voy a decir algo. Mi mamá y mi papá me metieron a muchas terapias enfocadas en la violencia sexual infantil. Eso es otro gran privilegio que tuve porque hay gente que nunca tiene una terapia porque aparte es que la salud mental a nadie le importa. Es un tema pero a nadie le importa. Nunca vas a ver, ojo de aquí a que seamos Dinamarca, pero nunca vas a ver... No, ya somos, ¿no? Pero nunca vas a ver que el Estado ni en gobiernos pasados ni en estos de entrada se enfrente con instituciones de poder como la iglesia o le invierta económicamente la salud mental de esos individuos. Sí, que sea la salud pública, ¿no? Porque el Estado sí debería de ser un... O sea, no digo que paternalista, pero sí un Estado que se haga cargo de la colectividad, del individuo, o sea, de los individuos. De manera colectiva porque tú tengas una colectividad sana, pues tienes una sociedad sana, próspera. Es todo lo contrario, lo que quieres. No, nos hacen pensar que tú bajo tú solito y tú solo en el mundo y tú naciste y tú eres especial. Aspiracionalismo barato. Ajá, y entonces estas todas ideas mágicas que a mí me han colocado en el mundo y yo soy por la colectividad. Yo soy por un grupo de mujeres, de hombres que han exigido sus derechos y hoy puedo hablar yo. Yo no soy sola en el mundo, no ha aparecido a la nada, me explico. Entonces, ¿cómo viví estas etapas? Pues yo tuve esta posibilidad, aunque mira, que una vez fui con una psicóloga, psicoterapeuta y me dijo, yo tenía como 13 años y le estaba contando, o sea, me animé a hablarle de esto porque no era una plática que yo tuviera común. Hoy lo hablo bueno, con la pared, con las piedras, cada vez que puedo lo saco, aunque la gente le incomode, pues no me importa. Pero cuando era niña no lo hablé, muchos años no lo hablé porque incomodaba, porque me alejaba de la gente, porque a la gente no le gustaban las niñas problemáticas que pasaron por cosas complicadas, no son niñas sanas ni normales. Ya sabes, te vas discriminando y excluyendo de grupos sociales. Entonces, lo mejor para mí se volvió callar, ¿no? O sea, mi propia mamá me decía, mi hijita, mejor no cuentes nada porque no te vayan a tratar feo. Entonces, mi mamá sin querer también me enseñó a callar de algún modo. Tú te vas dando cuenta que hablar no... que hablar no te trae nada bueno. Porque a nadie... Al contrario, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, es un camino muy duro hablar porque te segrega y te excluye de todos lados y pasas a ser el bicho raro y entonces otra vez vuelve esta conversación. Pero es que a ella le pasó porque ella es así como... Porque ella tiene algo así como... Ah, esta no es una niña normal porque... Entonces, te pasó por ser tú, no a ti. ¿Sí me explico? Y otra vez vuelven a personalizar como si tú fueras violable, abusable. O sea, ¿qué pasa con la cabeza de la gente grande, ¿no? O sea, están muy mal y con esa misma cabeza instruyen a los pequeños, los pequeños se vuelven crueles. Entonces... Y el callar no vas acumulando toda esa... Pues al callar... Es que mira... ¿Cómo no lo puedes expresar? Yo pienso que tomar como un poco conciencia de lo que te pasó, o sea, darte cuenta de lo que te pasó más que conciencia porque yo entiendo que el concepto de la conciencia es algo muy abstracto y muy ambiguo y no es medible ni... ¿Sí me explico? Como lo espiritual y todo eso y el alma y todas esas cosas son subjetivas, son de creencia. Entonces, yo digo que cuando te das cuenta de lo que te pasó, empiezas a buscar ayuda para poder tomar decisiones que te favorezcan a ti y a tu entorno. no reaccionar porque yo lo que hice toda mi vida fue reaccionar. Yo vivía pura reacción. Era una persona reactiva. ¿Qué significa ser reactivo? No significa todo el tiempo ser violento o enojón no reactivo te está pasando esto entonces igual lloras y te vuelves loca y te consume el dolor y no tienes autocontrol no sabes gestionarlo o sea y todo te regresa a ese lugar. Mis etapas de cambios adolescencia bueno para adolescencia adolescencia adulto joven adulto maduro todas esas las he sufrido con mucho o sea sí las he padecido claro las he sufrido me han dolido mucho pero es algo natural en una víctima todas las etapas de cambio por ejemplo en mi etapa de cambio de niña preadolescente la tuve yo muy presente en mi cabeza y esa sí la viví como con mucha convicción o sea me di cuenta que iba a dejar de ser una niña me despedí de mi niña con mucho dolor me dolió mucho decirme adiós me dolió mucho saber que nunca más iba a volver a ser chiquita que nunca más iba a volver a ser esa persona que ya iba a cambiar y cómo no me iba a doler si lo perdí todo si me faltó ser niña entonces obviamente esa etapa la viví con mucho dolor y ya la adolescencia pues me empezaron a interesar otras cosas cuando me empezaron a gustar los chicos yo creo que yo tuve muy buena me ayuda mucho mi forma de ser y creo que tuve muy buena comunicación en ese lado con mis papás de algunas cosas de otras no obviamente mis papás también tenían sus ondas chapadas a la antigua que no sirven para nada pero y ya le he hablado mucho con ellos nos reímos mucho pero por ejemplo la conversación sobre la sexualidad y todo eso como que biológicamente yo lo tenía muy claro entonces tampoco era era una conversación ¿te costó trabajo? en algunos aspectos pero en otros no o sea no te puedo decir hay víctimas que no pueden ni ser tocadas y yo las comprendo las entiendo las respeto y tienen razón y te quitan todo yo en mi caso yo sí puedo decir que disfruté mi sexualidad pero claro que tuve mis momentos en donde oye pues que por ejemplo batallé mucho para ver cuerpos o sea no es como si viera la cara y lo blureo el resto no sé cómo explicarlo siempre lo he dicho bueno es algo que se me quedó no es fácil para mí y eso lo sigues trabajando lo tratas con eso que hablamos yo lo sobrellevo ya hay cosas que ya o sea no es que no me guste trabajar mis temas internos me encantan pero hay que evolucionar en los temas entonces conmigo de pronto partes de cero y es como ya otra vez esto ¿no? entonces ya lo que hago es sobrellevarlo y que sea funcional porque oye ¿cómo hablas esto con tu pareja? ¿cómo decirlo? y a ver tengo estos bloqueos ¿por qué pasa esto? fíjate que con él fue chistoso porque cuando cuando yo le conté lo del lo del padre Fernando se lo conté así como que ay entonces en la capilla en la falda y ya así ¿no? y él dijo ok o sea eso está muy mal ¿y cómo te sientes de eso? no pues no está bien o sea porque yo empecé con el mejor y con el tiempo tuve un despertar que no todo el mundo lo tiene que también es un privilegio como víctima despertar es el letargo ¿no? y no es para cualquier ¿la empezaste a vivir? ¿a eso te refieres? pues tuve un despertar un momento en el que me di cuenta que fui víctima de violencia sexual en cuanto no cualquiera se da cuenta hay gente que no se da cuenta o que lo niega o que no está dispuesto a aceptarlo lo rechaza y se rechaza a sí mismo de algún modo ¿cómo lo hablas ahora con tus hijos? con total apertura con total apertura o sea para mí esos son temas muy delicados con mis hijos o sea yo tengo así estrictas cosas que les digo a las mujeres que tú tienes que ir un paso adelante no es lo mismo en el mundo ser hombre que mujer no, no, sin duda claro o sea tú los hombres nacen con la o sea bueno el hombre blanco hegemónico cis, hetero o sea tienen que tener como ciertas características pero ya ser hombre ya la mesa está servida con todos sus batallares ¿no? y hablando de un hombre que bueno que tiene cierto estatus social ¿no? hablamos de un racializado un precarizado es otro cuento que también dentro de su propio ámbito tienen un poco la mesa servida pero bueno yo a mis hijos les explico tú ya naciste tú ya tu mesa está servida nosotros marchamos los 8 de marzo o sea nosotros vamos y salimos a pelear por nuestros derechos porque los derechos están en papel pero no están en la vida real ¿no? y entonces y también ¿no? y también y en verano o en este si en verano salen y marchan la comunidad LGBT porque ellos tienen que también pelear por sus derechos y sus derechos están ligados a que como son LGBT pues todo lo que esté cercano a la feminidad o todo ente femenino que sea disruptivo con la propia feminidad es totalmente discriminado rechazado hecho un lado pero el problema es que es con la feminidad o con la vulnerabilidad ¿no? porque también por ejemplo pues no pueden marchar pero están también los hermanos que tienen hermanos y hermanas que tienen problemas este que tienen alguna ¿cómo se dice? ay se me olvidó la palabra que son que es gente que tiene no sé problemas de motrices problemas de discapacidad ¿no? esas son otras y vamos a hablar de la sexualidad de discapacitados de la violencia sexual infantil en discapacitados podemos hablar también de la comunidad LGBT dentro de la discapacidad o dentro de las condiciones no sé como la trisomia 21 que es el síndrome de Down con todo el espectro autista o sea que es que tenemos que entender que el mundo es diverso que no es de la mayoría que es de todos porque todos existimos hoy entonces creo que encontrar mi lugar en el mundo y el despertar me ha hecho inclinarme muchísimo más en las comunidades vulnerables inclusive en las ideologías de mujeres racializadas que de mujeres blancas o sea me replanteaba el feminismo no que esté en contra de él para nada pero sí de pronto se topa con ideas conservadoras no radicales el radicalismo no me molesta creo que el radicalismo es una forma de llegar a ciertos puntos o extremista más bien no crees que el feminismo es extremista no no creo que esté extremista creo que la situación es extrema salir a la calle es extremo no creo que pelear y quejarte sea extremo es lo mínimo que puedes hacer si sabes que mañana igual no regresa a tu casa tú, tu hija tu mamá tu hermana el simple hecho de poder salir a la calle tranquila no, no, no es más va por un lado de la exclusión de creer que los derechos no están para robustecerse unos a otros los derechos humanos hablo o que las luchas sociales no los robustecen unos a otros caer por ejemplo digo es muy criticable igual me van a odiar muchísimas personas yo sé que soy de la parte poco popular en la opinión pero en el terfismo no, no me gusta el feminismo trans excluyente me parece que incluso replica violencias que replicaron contra mí porque pues el trans excluyentismo pues habla de de creencias este de que todo tenga que permanecer en el mismo lugar este de que no hay otras formas diversas de ser persona o de ser hombre o de ser mujer o de cuando la humanidad es un amplio espectro o sea no, no entiendo por qué tenemos que centrarnos en A o B ¿no? y entonces también replica muchas violencias patriarcales eclesiales o sea inclusive eclesiales es imposible que yo pueda ser terfa ¿me explico por qué? porque replicaría las mismas violencias con las que me agredieron que las mujeres no valen nada solo las mujeres deben de ser así deben de portarse así deben de verse así no, tienen que tener este cuerpo esta hegemonía esta esta sexualidad ¿no? esta generalidad es como estoy en contra de eso de todo esto que nos has platicado creo que hay un punto que y nadie va a estar de acuerdo conmigo estoy consciente que soy una minoría soy una minoría en todo yo estoy de acuerdo contigo pero soy una minoría en todo y estoy consciente de mi de mi posición en el mundo no coincido inclusive no coincido con amigos y amigas de años que yo ya no las puedo ir a hablar porque me parece como dices totalmente distinto que digo como dices algo así sin pensar que la que estás hablando de otros seres humanos platicame un poco del perdón Analu ¿qué opinas de esa palabra? que tengo mi filosofía ¿qué opinas de esa palabra? miren yo no creo que el perdón no exista yo creo que exista oye que si tú me dijiste algo en un momento calorado y estabas enojado bueno lo podemos platicar te puedo poner mi límite me puedes exponer tu punto podemos llegar a un consenso y disculparnos y seguir adelante pero porque lo que tú me hiciste igual me hizo pasar un mal momento pero no cambió radicalmente mi vida ¿no? pero a mí el trabajo que hacen inclusive algunos especialistas que yo los entrecomillaría de la salud mental sobre perdón a tu agresor me parece una locura me explota la cabeza como tú tienes que perdonarme no tengo que nada de entrada ¿por qué? porque o sea en pocas cosas se puede ejercer libertad como seres humanos porque estamos condicionados a nuestra realidad en el mundo y a nuestra realidad material y a nuestro sesgo de privilegio y a nuestro sesgo de educativo y a o sea estamos condicionados pensamos lo que pensamos porque traemos una historia atrás no somos no somos un ser humano así que apareció de la nada ¿sí? es lo que quiero que entendamos somos el resultado de muchas cosas somos multifactoriales entonces para mí me explota la cabeza que me hablen del perdón como si es algo que yo tuviera que hacer porque si no no voy a ser feliz ¿no? o sanarte ¿no? oh no no y hablando del perdón no puedo seguir adelante sin perdonar estoy bien dormo tranquila inclusive sin perdonar hablando del perdón también hay el castigo ah el castigo eterno no hay varios países por ejemplo estas personas que hacen su que cometen delitos exacto ajá hay países que aplican castración química o algo así no creo que sea es que te violan con las manos la castración química ¿qué? pero no hay un castigo yo sé que no hay un castigo que se le pueda recuperar bueno por eso hay un juez ¿no? que pueda un poquito como ponderar el cómo le hacemos para repararte como digo aquí en México eso no existe pero hablo de otros países ¿te refieres a que si hubiera un castigo cuál podría ser? ajá fíjate que no sé porque también siento que esto no quiero que me malinterpreten no estoy teniendo empatía por agresores de menores o sea siento que no tienen no tienen para mí una explicación lógica no la tienen pero pero si hay una explicación científica y entonces mi mi experiencia y quién soy no no hace que yo entienda la situación pero mi investigación para comprender más o menos la poder medio pues para poder sobrevivir al evento hay que entender el evento ajá y sí creo que no está mal contextualizar a los agresores en un sentido totalmente científico no en un no en un sentido emocional porque desde el momento en el que agreden ahí se acaba toda conversación ¿no? y más porque son niños digo no que un adulto no pero cuando hablo de que son niños es que tienes toda la ventaja sí claro toda al cien al mil por ciento pero sí me parece interesante contextualizar al menos en mi caso a mí sí me interesó contextualizar un poco a Fernando Martínez nadie me entiende esto tampoco pero ser buena persona es difícil no o sea no no es fácil es un acto de conciencia congruencia y de darte cuenta y de y de actuar como pensando las cosas bastante ¿no? y no siempre te sale no eres perfecto ser imperfecto inclusive es parte de nuestra humanidad y y no es una justificación para nada es parte de todo todo tiene sus fallas ¿no? así funciona el mundo y entonces yo sí me eché un clavado un poco a contextualizar a Fernando Martínez en mi caso Fernando Martínez venía de una familia ultra católica este su madre quería un hijo sacerdote a todos sus hijos los mandó a la legión de Cristo se fueron saliendo uno por uno a todos los agredió Maciel incluyéndolo a él cuando tenía 15 años me parte el corazón me parte el corazón toda esa familia vivió abuso sexual a manos de Marcial Maciel y me parte el corazón que un chico de 15 años viva algo así porque aparte la época no le ayudaba él viene de esta primera generación de denunciantes o sea a lo que yo voy es Fernando Martínez es parte de la generación de los denunciantes de Marcial Maciel lo conocen ellos también dicen que era un buen chico dicen que era un buen chico obviamente le pasaron muchas cosas y se dieron las condiciones para que en el camino pues se torciera que lo justifico no porque yo también viví ciertas condiciones no tienes que replicar esa violencia sería repetir un patrón exacto pero entiendo que fue un chico que fue agredido que tenía ciertas condiciones que vivía que vivió toda su vida en un grupo coercitivo en donde no tenía libertad de absolutamente nada ni de ser el mismo mucho menos que no había libre desarrollo de la personalidad tampoco ahí porque lo dejaron desde que era un niño de 11 años no sé cuánto tiempo lo agredieron ni de qué manera ni bajo qué rituales ni si me explico me imagino que pasó un martirio porque los delitos de violencia sexual infantil están clasificados como delitos de lesa humanidad y aparte están clasificados o sea por juzgados internacionales y criterios internacionales como delitos de tortura y tiene coherencia si lo piensas un segundo entonces creo que él también fue torturado y también fue violentado cuando era un chico un joven un adolescente no tuvo a quién acudir a quién pedirle ayuda y eso va a ser sumamente desolador sobrevivió al evento siguió con su vida y entonces comienza a replicar ese tipo de conductas y lo empiezan a encubrir porque sabe demasiado si me explico entonces mejor mantenerlos aquí adentro la información es poder la información es poder y este y él no conocía otra vida murió murió dentro de la organización o sea entonces cuando me hablan de la legalidad yo siento que un juez si tiene que ponderar todo eso yo no soy la juez yo soy la afectada yo voy al centro por supuesto soy consciente de mi lugar en el mundo y en ese momento no me detendría a pensar en él pero si yo fuera la juez si tomaría en cuenta todos los todos los aspectos ¿qué te gustaría que hubiera pasado con él en ese tiempo? bueno fíjate que fíjate que sí me hubiera encantado que obviamente pagara de forma punitiva su su acto pero también me encantaría vivir en un mundo donde por ejemplo se pudiera hablar de las parafilias atenderlas a tiempo y evitarnos pederastas es un problema que dices desde que no tenemos la educación en este país de la educación mental ni siquiera ni siquiera es que podemos ni siquiera es que una persona que está desarrollando una parafilia puede salir a decir tengo un problema siento atracción por niños y entonces atenderse con un profesional de la salud mental que tenga los elementos para guiarlo y para poder tener un tratamiento que lo rehabilite de ese tipo de parafilas hubo un programa porque no es lo mismo ser pedófilo que pederasta hubo un programa en Asia que hicieron justamente para tratar de erradicar a estas personas porque se estaba elevando el índice que no es fácil con muñecas sexuales no sé y el índice se redujo se redujo pero era o sea estoy hablando de muñecas niñas vaya bueno como quiera es monstruosa sí sin duda entonces ahí entraba el debate pero no es lo mismo la muñeca no siente nada la idea es monstruosa ahí entraba el debate entonces a ver o lo puedes fomentar a alguien sí verdaderamente es que no es una rehabilitación eso sí no es algo bien controversial no es una rehabilitación ni un medicamento ni nada sí no y hay gente que es que no es lo mismo no siempre un pedófilo se va a volver pederasta ah que el pedófilo consuma trabajo de explotación sexual infantil o sea en video ok eso es un acto pederasta no es pedofilia la pedofilia es simplemente pensar sentir atracción por niños que está mal claro que esto porque me dicen tú parece que estás defendiendo pedofilia no lo estoy defendiendo pero me parece como víctima de violencia sexual infantil que deberíamos de visibilizar que existe esta parafile que tal vez hay personas que podría tratársela con antelación y no cometer actos de pederastia o sea siento que sí son personas que atacaron esa etapa y sí y tratarlos como personas que tienen una condición que hay que estar en revisión continua para que no pero cuando habéis un estado que esté procurado y somos según la OCD el país número uno en un abuso sexual infantil aparte Analu es que lo que te pasó a ti no es la mayoría no no es la mayoría pasa normalmente en las familias que es todavía más desastroso te pasa con tu papá con tu mamá con tu abuelito con tu tío con tu tía con tu primo con tu hermano con tu o sea pasa primordialmente en las familias tradicionales heterosexuales ahí es donde pasa primordialmente y que lo dejan de largo o lo callan o lo cubren dentro de la propia familia ahora que tanto se vuelven cómplices y que le hacen sentir a la niña que tú tienes que cargar con el bienestar familiar con la unión familiar entonces tu silencio tu silencio hará que la familia continúe el eslabón que une entonces pero es muy fuerte porque porque el gobierno el estado yo le llamo estado porque no es no es sólo el gobierno de ahorita sino es que han sido todos los anteriores y los que siguen lo señalo así tal cual porque el que sigue no va a hablar del tema no está dispuesto a que los mexicanos nos o sea que seamos lo suficientemente inteligentes como para replantearnos siquiera la familia es muy fuerte replantearnos la familia que es la familia esta que guarda al agresor y acá ya la niña porque la niña puede con todo esa es la familia esa es a la familia mexicana que o sea que tanto se presume ¿no? porque me dicen ah es que yo hablo de México porque estamos hablando de México si nos vamos a Estados Unidos creo que la mayoría de los casos pasan en las escuelas más que en las familias entonces las problemáticas según los países va a diferente la familia no es la misma unión que aquí no inclusive no es una familia tan paternalista aquí nos partimos la cara por dejarle a los hijitos un terrenito o algo para que se dividan y no queden en la nada aunque tengan 80 años los 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 angelitos ¿no? y entonces está uno partiéndose la cara por eso y en Estados Unidos te dicen ay ya a los 18 21 ya es tu ya es tu vida yo me voy a morir pagando renta porque yo no voy a invertir en eso entonces es como importante ¿no? replantearnos en todas las áreas ¿dónde está? hasta dentro la violencia sexual infantil en México de verdad nos daríamos cuenta que es desolador nuestro país sí sí ay que el negativismo que bueno es la realidad el pos este pos ¿cómo se dice? positivismo positivismo tóxico tampoco nos va a llevar a ningún lado porque tenemos que replantearnos esos temas para poder avanzar en ellos por medio de la lucha social no los gobernantes o los los servidores públicos que eso deberían de estar al servicio de la gente no generalmente no son luchadores sociales si me explico son aristócratas de los de gobierno ¿no? son clase política entonces no es lo mismo una lucha social o un luchador social y lo que arriesga física emocional económico un luchador social a un gobernante perteneciente a la clase política ellos atienden sus conveniencias y necesidades dentro de la clase política nosotros nos quejamos todo el tiempo somos personas incómodas que les caemos mal a todo el mundo Anaru para ya ir finalizando supongo que esto te lo han preguntado muchas veces pero ¿qué es lo que podemos detectar como padres? yo como padre de una hija estoy siempre al pendiente de ella ¿qué podemos ver o qué podemos detectar en las otras personas para cuidarlos? no sé ni siquiera cómo decirlo estoy como es fuerte es difícil plantear la pregunta no por mí sino porque ¿cuáles serían las señales con las que yo me doy cuenta que mi hijo está siendo agredido sexualmente y es que es muy complejo porque por X o Y podría llegar un día enojada a casa y aumentarte la puerta y tirar las cosas no tendría que ser porque está siendo agredida sexualmente pero podría ser si me explico entonces es como o sea ¿hay señales o no hay señales? algunas señales son físicas ¿no? esas señales en donde hay niños o niñas que regresan consangrados esas son señales físicas contundentes yo vería si mi hijo está actuando conforme a su edad eso sería algo que yo me empezara por ejemplo los niños que vivimos pederastia clerical fuimos objetos sexualizados no fuimos personas fuimos cosas que se usaron para beneficio del agresor de manera sexual se tiraron al bote de basura como si no valiéramos nada revalorizarnos es un tema de años ¿no? tomar valor y amor por nosotros mismos es un tema de años porque nosotros lo que nos enseñaron es que úsese y tírese no sirves para nada no eres ni persona ¿no? entonces por ejemplo si tú ves que tu hijo es muy pequeño y de pronto presenta masturbaciones infantiles no son anormales porque son o sea los niños podrían tener este tipo de conductas porque los niños desde que nacen son sujetos sexuales también pero sí observaría de una manera saludable el porqué conversaría ¿y qué sientes? ¿por qué? ¿y quién te enseñó alguien o nadie o tú solito? si me explico ir averiguando un poquito si el niño te dice no pues yo solito ah bueno pues procura hacerlo cuando nadie te vea no porque sea malo sino porque es privado para que tú tengas tu propia privacidad si me explico o sea ir cuidando enseñarles a sus propios hijos a cuidar su propia sexualidad o comportamiento sexual también es importante entender esa intimidad no porque ver a un niño haciendo eso sea malo tal vez o sea no es malo no es algo malo es simplemente un tema que se tiene que tratar y que se cuida al niño por él mismo para que no esté expuesto a otros que podrían agredirlo si me explico aquí en la sección de sexualidad que tuvimos con Ana Franco saludos Ana platicamos en algún momento que hay que llamarle las cosas como son a cada órgano sexual a cada parte del cuerpo como son justamente para que para que ella tuvo un caso en el que una niña llegó y le decía es que no me acuerdo quién el tío el primo no me acuerdo quién alguien de su familia le decía es que la galletita y me tocó la galletita y la mamá pensaba pues que le estaba dando galletita porque la mamá le decía galletita a su vagina entonces cuando ella entonces cuando ella después entendió que no el abuso que tenía que llamarle ajá era porque su hija ya estaba no y aparte no la no la este no banalizas o no simplificas o no instrumentalizas o haces ver tus órganos sexuales como objeto yo entiendo la mamá yo tengo una hija chiquita y a las partes privadas les decimos de un modo pero yo le digo pero cuál es el nombre verdadero de esta parte no no pues que así o sea una cosa es en nuestro habla coloquial que tiene un nombre muy específico que solo ella y yo sabemos si me explico que no es la forma en que ajá y entonces y que no está relacionada con una comida con una si me explico y aparte cuál es el nombre real y yo le yo a mi hija a las mujeres a las niñas chiquitas yo sí le recomiendo a las mamás que les digan que no te toquen ni aquí aunque no tengan senos aunque no tengan senos desarrollados que no te toquen ni el área de los senos ni el área de atrás de las pompis mucho menos el área de la baje cualquier parte del cuerpo ¿no? cualquiera pero digamos que esas menos que otras porque aparte van al colegio o en la escuela y en la escuela entonces de pronto hay gente que las ayuda a ir al baño yo a mi hija le digo así lo que te esté pasando no puede haber una persona contigo tú solita y viéndote nada tiene que haber dos mínimo tiene que haber dos ¿no? y es la y tus partes privadas así le dice mi hija tus partes privadas esas solo con tu mamá ni con tu papá con tu mamá entonces si es un tema de de si hablar mucho comunicación mucha como siempre abierto el canal de la comunicación hay que estar listos para escuchar todo escuchar todo es escuchar todo o sea hasta lo más terrorífico aprendes hice esto y está mal o sea aunque esté mal lo que estamos oyendo es espantoso hay que escuchar todo que aprender y enseñar a escuchar tú aprender a escuchar la verdad enseñar a decir la verdad también eso es otro canal de comunicación importantísimo ¿por qué? porque si yo te matizo si yo te colorizo si yo te digo si yo poquito si le bajo dos tres tonos a minorizos la situación sí entonces eso no me va a permitir tener una percepción real de la situación y entender también en qué situación de riesgo puede estar una persona a la que yo quiero ayudar y más si es un niño o niñedo o adolescente con mis hijos grandes por supuesto también hablo del tema ¿no? con los hombres porque aparte de los hombres es un tema muy específico para mí tú no haces absolutamente nada con una niña que tomó punto nada es nada no la vi no la volteaba no la toqué si veo que hay una situación de peligro llamo a un adulto más adulto que yo responsable o llamo a alguien de mi familia pido ayuda si me explico o sea es un tema complejo tengo una duda dentro de un matrimonio o dentro de una pareja podría llegar también a hacer abuso eso o sea que tú tengas relaciones o sea que te obliguen a tener relaciones sexuales no, no, no por ejemplo en el caso del alcohol con la pareja si, claro si tú no quieres mira si no hay consenso no hay nada porque puede haber un estado de inconsciencia nada más inconsciencia no hay consenso las relaciones sexuales yo no digo que uno no pueda echarse una copa y andar medio o no o muy y yo quería claro papizón y que hasta a lo mejor se te antoja y te provoca pero sabes que las únicas personas que tienen problemas sobre ay es que yo no sabía y entonces ella estaba tomada y ella dice que la agredí pero en el momento son los agresores claro o sea porque cuántas hemos o sea yo de chica de joven cuando era muy chava y se me hacía todo fácil en la vida cuando mi esposo era mi novio claro que teníamos encuentros y los dos andábamos hasta las chanclas y nunca me he quejado de que me agredió porque porque el único que te agrede y el único que tiene problemas con señalamientos de ese tipo en la fiesta es un agresor no es un no agresor ¿me explico? el único que tú dices este no porque esto y esto es porque te agredió porque hasta tú cuando andas en tu sabes y el que está contigo y sabes que no te bueno que no te puedes ni parar no te hace nada te deja dormir claro si me explico no te hace nada no es normal que tengas un señalamiento por andar en la fiesta yo siento que nosotros como seres humanos entiendo que las líneas son delgadas y que de pronto es complejo el tema de del consenso pero yo creo que también hay momentos muy claros o sea si mi esposa si mi novia si la chica con la que estoy saliendo quedó bulto pues no o sea ¿cómo vas a tener relaciones con un bulto? es es no inclusive no es que o sea es imposible tener relaciones con un bulto y está totalmente mal ¿no? o sea me vuela la cabeza nada más de pensar ¿a qué horas es una relación sexual eso? en ningún momento ese es un acto de abuso porque la otra persona no está participando en el evento no está consciente si me explico los actos consensuados sexuales tienen coparticipación hay una coparticipación y este y siempre están en un nivel en donde las dos personas están en el mismo lugar no hay uno de poder y uno de subordinación quiero que entiendan esto porque también por ejemplo ay es que las jovencitas que tienen 14 años aunque él lo haya sido no porque no hay un mismo nivel de conciencia a los 18 a los 19 a los 20 que a los 14 15 por ejemplo yo con mis hijos nunca en tu vida o sea mi hijo al mayor de edad le digo chavo es que si sales con una de 17 hay mucha ventaja o sea la de 17 puedes salir con ella y puedes tener una relación con una chica de 17 pero no la puedes tocar o sea es imposible para mí pensar que la puedas tocar de una vez que lo sepas que las únicas relaciones que tú puedes tener tienen que ser consensuadas y con mayores de edad porque hoy tienes 18 pensar oye pues que que te llevas 5 años no es mucho no pero a los 14 claro que hay una diferencia a los 14 o a los 15 para los 20 si es una diferencia clara que no se puede o sea que no está ni en discusión si es menor no la puedes ni la veas así o sea es ni con él ah que drástica que a eso hemos llegado sí claro porque por protección a los niños por protección a los niños a las niñas y a los adolescentes es que entonces no nos vamos a poder relacionar por supuesto que nos podemos relacionar en su momento siendo sujetos todos de derechos siendo sujetos todos en igualdad de condiciones que se den las condiciones para que las cosas fluyan no un chico de 20 con una chica de 16 de 16 no no inclusive no una chica de 18 con un chico de 14 ahorita lo estamos pensando de masculino a femenino pero del otro lado también la violación sexual o entre hombres y entre mujeres el género da igual la violación sexual infantil el estupro existe también hablando de hombres a los hombres también pueden ser víctimas inclusive son víctimas por eso para mí el espectro de la violencia sexual infantil es complejo y cuando hablamos de víctimas se nos da naturalmente hablar de mujeres pero a mí no me gusta hablar únicamente de mujeres me gusta hablar de hombres yo tuve eso claro la mayoría de los hombres que conozco yo tenía 13 y ella tenía 18 y yo me vuela la cabeza te violaron yo no me siento violado bueno tú no te sientes violado pero te agredieron te aviso ¿estás dispuesto a aceptarlo? no yo sé que no pero culturalmente está mal sí ¿tenemos que replantearnos la cultura? sí que mi abuelita se casó a los 15 con mi abuelito de 30 tu abuelito es un agresor el mío también no pasa nada pero tenemos que hablarlo así ¿que mi papá va a estar dispuesto a hablar del tema? no 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 va a estar dispuesto para él fue la mujer abnegada que siempre supo que quería ser madre a los 15 nadie nadie jugaba con muñecas mi pobre abuelita o sea entonces hay que replantearnos la familia hay que replantearnos la cultura hay que replantearnos las tradiciones si no nos sirve hay que progresar hay que progresar tenemos que avanzar tenemos que avanzar ¿algo para despedirnos? pues tal vez no sé si tuviste o lo hiciste ahora Analu adulta si tuvieras al señor Fernando Martínez de frente ¿le dirías algo? o no lo quisieras mira te voy a decir algo por salud mental y a todas las víctimas se los digo no hay necesidad de enfrentar a tus agresores no no hay necesidad de enfrentarlos con la denuncia es el enfrentamiento necesario no tendría nada que decirle porque yo no hice nada si no claro entonces yo decirle al güey así como ay tú eres un pues si es no necesito decírselo él sabía lo que era según él se arrepintió no es cierto se arrepintió cuando lo exhibí públicamente y pues lo único que diría es que ha de ser también terrible vivir en el tormento de que eres un total delincuente ¿no? un delincuente sexual que agredes a lo más pues a lo más bonito que tenemos en nuestra especie que son los niños las niñas los adolescentes que con todo y con sus errores son pues los adolescentes también son gente por la que yo siento mucha empatía ¿no? y me duele mucho que pasen por tantas violencias porque pues ni son niños ni son adultos y esa transición es dolorosa de por sí para que todavía vengan los adultos y te hagan pedazos la vida y entonces creo que no le diría nada porque pues nunca lo tendría nunca lo tuve enfrente nunca lo tendría nunca lo hubiera buscado tener enfrente no era parte de mis metas no era enfrentarlo a él parte de mis metas que siguen siendo es revelarle a la gente que existe la violencia institucional que ejerce la iglesia católica sobre las víctimas que son niños niñas y adolescentes sobre el dolor de esos cuerpitos pequeños siguen de pie la feligresía nos sigue aplastando a nosotros es más fácil cuestionarnos a nosotros y hacernos pedazos a nosotros que cuestionar sus creencias hay que cuestionar las creencias hay que cuestionar las creencias hay que cuestionar quién te dice y enfrentarla sí y hay que cuestionar quién te dice lo que te dice y por qué te lo dice sí hay que cuestionar a la persona que te lo dice y su discurso sí hay que revisar a la persona que te dice su discurso no es lo mismo que una persona que nunca cometió un delito te venga y te diga algo a una persona que es un delincuente no, no es igual no tiene la misma calidad moral no, por supuesto que no a mí me dicen es que no somos perfectos bueno, yo creo que violar niños no es un tema de ser imperfecto o sea no podemos ridiculizar el tema a ese grado el que cometió un error no, no es un error un desliz un trastabilleo una imperfección no señor es un delito de lesa humanidad inclusive visualizado a grado de tortura contra la infancia que jode el tejido social no sé si están entendiendo las repercusiones generacionales que existen de la violencia sexual y si no están dispuestos a verlos porque pudieron cargarlo de niños no pueden obligarnos al resto a quedarnos callados porque también me topo mucho esas víctimas es que a mí me pasó y yo no dije nada y no ando renegando como tú felicidades lamento mucho lo que te pasó te felicito si tú puedes quedarte callada yo no estoy dispuesta y con permiso porque me estorbas entonces las víctimas tampoco somos impolutas no tenemos un manual de la víctima de las víctimas se ven así se portan así son así así tienen que llorar así tienen que quejarse así no existe ¿crees que si tu piel fuera de otro color tendría mayor impacto en la gente? no yo siento que si yo fuera una mujer morena no tendrías voz simplemente no estoy en conciencia total de mi privilegio de blanquitud y que eso no es un ni tampoco es un delito ni no es un delito pero la gente lo entiende mal pero es que tener privilegios tampoco es malo no es malo pero pero por ejemplo yo no puedo decir ay mi voz es mi voz porque yo me la busqué porque o sea sí a una parte sí pero hay muchas razones por las cuales yo estoy muy en cuenta de eso de lo que ahora está tan de moda es de tu privilegio sí no yo no estoy en contra tienes razón o sea porque que bueno ubícame a mí ubícame en la vida yo estoy dispuesta a ubicarme 100 millones de veces yo no estoy no estoy peleada con con aceptar la realidad mi privilegio los privilegios no existen para que renuncies a ellos los privilegios si ya los tienes porque cuando naciste el mundo ya era así como me pasó a mí como le pasó a muchos el mundo ya era así cuando yo nací yo no lo elegí ni elegí mi posición en el mundo ni mi color de piel ni mi familia inclusive mi realidad material me condiciona a tener la realidad material que tengo hoy no soy ni más rica ni más pobre que cuando era niña si me explico pero tenía el privilegio de no venir de la precariedad nunca he conocido el hambre ¿cómo van cómo le voy a exigir yo a una mujer o a un niño una niña precarizada que hable de que la está agrediendo su papá o su abuelito si no tiene ni que comer ese día o sea yo creo que tus privilegios no 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 deben de ser algo con que te avergüence porque no no funciona así pero entiendo todo el movimiento de esta gente que dice tus privilegios te dan tus condiciones si si es real y mi privilegio lo que yo intento al menos que a veces no lo logro porque de verdad el sistema es apabullante es ponerlo al servicio de otros seres humanos si yo sentirme la vocera si yo ser el eje simplemente estás contando tú tu realidad ajá hablo desde mi realidad y me pongo de carne y cañón eso si te puedo decir que hago ahí cedo mi privilegio porque hay muchas víctimas que no están dispuestas a hablar a público me tocó de verdad hace poco una víctima que ya es un adulto de cincuenta y tantos años es un adulto maduro muy maduro que me escribe que lo agredieron en el colegio un maestro y que lo encubrió un cura y que o sea me empezó a explicar el caso horrible él era un chiquito tenía diez años que a otros niños los agredió o sea me platicó emerge en mi o sea yo sí tengo yo sí a mí me cuentan algo así y a menos porque o sea me estás contando qué te pasó yo digo cómo es posible y qué pasó en la época y quién lo encubrió y cuándo fue y cuántos niños más y es que a todos nos decían de cosas cuando éramos niños y entonces yo no me atreví a hablar y cuando mi mamá me cuestionó porque salió no me atreví a decir y lo entiendo o sea entiendo su realidad y entonces me enojo y me parece increíble que todavía la víctima me dice y es que yo entiendo que hay algunos sacerdotes que son muy buenos pero le digo cómo es posible que tengas más empatía por los posibles sacerdotes buenos que aparte están en tu imaginario que por ti mismo como víctima como un niño chiquito vulnerable a manos de un depredador cómo es posible que te dé más lástima los sacerdotes buenos que tu propia infancia quebrada hecha mil pedazos que está hoy cargas y gestionas todo el dolor que te ha causado guardar silencio porque es de gente muy resiliente guardar silencio no somos no habemos víctimas mejores o peores habemos víctimas entonces yo no creo en la superioridad de la víctima entonces cuando empiezo a decirle tienes que aprender a querer a tu víctima tienes que querer a tu víctima porque querer a tu víctima es quererte a ti mismo cómo no te vas a querer a ti mismo si tú no hiciste nada tú no tenías la culpa tú estabas chiquito tú no supiste pedir ayuda porque no tenías las herramientas porque no hubo un adulto que te pudiera ayudar o sea estás aquí pese a eso porque hay otros que deciden no estar que también que se les respeta la calidad de vida y la cantidad de vida de una víctima de violencia sexual infantil es menor a los que no lo padecieron o sea nosotros tenemos una máxima de vida más pequeña que otros porque yo supongo que un día no aguantas tanto claro y entonces este hombre me contestó no sé si me haces bien o mal fíjate eso me contestó y yo inmediatamente lo despersonalizo porque yo no soy acompañante de víctimas pero si una víctima me escribe me indigno obviamente para contarme sus cosas me indigno pero yo todo lo que le contesté es que yo estaba del lado de él pero es que él lo tomó distinto ¿sabes por qué él lo tomó distinto? porque le moví todo su piso ¿cómo? ¿cómo que debo de hablar? ¿cómo que no soy culpable? ¿cómo que no todos son buenos? ¿cómo que todo mi sistema de creencias entonces estamos las propias víctimas inclusive dentro de las propias víctimas encontramos gente que no te está ayudando en la lucha por ejemplo uno de los mayores una de las víctimas de Karadima que fue un máximo violador creo que fue en Chile si no me equivoco o en Argentina Karadima no me acuerdo bien de dónde es pero él es como el maciel de allá bueno una de las víctimas que levantó la voz que logró hacer un escándalo junto con otras víctimas hoy es mano derecha del Papa Francisco o sea está reclutado por la misma iglesia otra vez protegida entonces yo te digo que ser una denunciante de la iglesia es ser de la minoría pero para mí es imposible yo no puedo ser una denunciante que a mí vengan y me digan ay que Dios te bendiga pero es que hay buenos pero es que yo no replico o tienes que perdonar o para sanar o es que yo no replico ideologías con las que me violaron de niña esa parte en la que dices que hay gente yo me revelo a eso que tiene que o que pide perdonar a su agresor es lo más re victimizante que hay entonces no es cierto que lo tienes que hacer si no lo haces puedes vivir bien puedes seguir adelante puedes sanar de otras maneras hay formas de tomar con ayuda profesional que no tiene absolutamente nada que ver con ideologías religiosas porque esto del perdón es que nos enseñaron a perdonar porque nadie nos iba a resarcir y es parte de la religión claro entonces yo digo yo no si yo mira yo no soy hija de ningún Dios de los dos mil que hay en el mundo yo no soy hija de ninguno de ellos yo soy hija de mis padres ¿no? vengo de Lucía y de Efraín que son mis padres vengo de Monterrey soy norteña soy mexicana soy una mujer que viene de muchos lados pero es que yo no tengo nada de magia lo único que te puedo decir es que en mi acto total de rebeldía ante el sistema ante el patriarcado y ante la colonia porque es que estos señores vinieron a punta de sangre y y lanza y espada a meternos que el Dios de ellos era el bueno y que todos los demás eran unos involucionados eran unos retrógrados que había que hacer a un lado y lo lograron porque los pueblos originarios hoy en México están hechos a un lado si no estás dentro de la creencia hegemónica no eres aceptado socialmente y volvernos sumisos ¿no? sumisión a lo que te diga una investidura que porque ellos son ministros de culto religiosos ellos salen y dicen los homosexuales son malos pero resguardan violadores de niños en su institución ellos no tienen derecho a decir que es bueno y que es malo porque ellos mismos no saben ni lo que es bueno ni lo que es malo desde el momento en que resguardan dentro de la institución violadores de niños y violadoras porque también hay monjas entonces yo cuando escucho que tú que perdón y que yo digo yo en un acto total de rebeldía de revolución de que no estoy dispuesta a a a encajar yo no voy a perdonar porque yo no replico ideologías con las que me agredieron cuando yo era niña y cuando esos señores dicen que algo está mal yo reviso a ver si es cierto que está mal porque en una de esas la cosa es que no es que está mal es que es diverso diferente no encaja en el molde que ellos dictaminan que debemos de estar entonces así me manejo yo y ese es un pensamiento que bueno o sea que no es común y que va muchísimo más de la mano de todas estas hermanas que tienen un feminismo más interseccional que tienen un feminismo muchísimo más a favor de de la de la gente racializada porque la gente racializada no está dentro de la hegemonía de la iglesia de los poderes de la iglesia si me entiendes porque hay unos pocos pero han hecho por inclusión pero si me entiendes porque de pronto no encajo en estos en estos colectivos que son muy famosos porque a mí ni un colectivo de esos me ha hablado para decirme vamos a luchar contra la iglesia al contrario tienen hasta gente de la iglesia dentro de los colectivos bueno un poquito cuando nos pusimos en contacto recuerdas en tiktok que fue donde te mandé el mensaje te cerraron tu cuenta con ciento y tantos mil personas casi doscientas mil justamente con los temas que cuentas si ahí estoy analuzalazar23 me van a encontrar este acabo de abrir mi cuenta tengo mil en tiktok otra vez mil y tantos seguidores o sea nada tenía casi doscientos mil me la bajaron porque denuncié la amistad de eduardo verástegui con los legionarios de cristo y él como está combatiendo según él la trata pero pues se junta a rezar el rosario con los amigos de los legionarios de cristo con un monseñor que se llama pedro pablo elizondo y él dice en un posicionamiento que tuvo frente a la prensa en el dos mil diez dijo que que debíamos de perdonar a los padres pederastas porque no saben lo que hacen eso dijo verástegui no eso dijo el amigo de verástegui con el que reza el rosario el padrecito entonces pues yo los enfrenté hice un video al respecto es un video público lo tengo en mi cuenta nueva que ya no me la tumbaron porque casi me la vuelven a tumbar y tuve que guardar el video y ya lo saqué cuando ya no iba a viralizarse más este pero lo tengo en mi instagram ahí me pueden encontrar ana ana uno es con un uno es analuz al azar y es ana uno ahí me pueden encontrar ajá en mi instagram ahí pueden ver ahí si no me censuran tanto en el instagram pero hay hay de verdad hay no bueno ya de buenas hoy dijo que ya se iba a dar de baja de la candidatura me da un gusto es una locura pero nadie lo tomó en serio digo el que lo tomara en serio tendría que estar mal de la cabeza pues tómalo en serio porque va a abrir un partido de ultraderecha y vamos a vamos a enfrentarnos a lo que se está enfrentando argentina ahorita chile y otros espacios en latinoamérica con la ultraderecha y la ultraderecha es religiosa entonces la batalla viene dura y para méxico peor y porque viene viene un sexenio que para mi en mi apreciación viene un sexenio en donde se va a repetir el partido que está ahorita pero pues como es un socialismo muy extraño el que manejan ni siquiera es un socialismo según ellos son de izquierda este va a haber una alternancia y ahí si nos tenemos que cuidar ¿no? porque o sea hasta hay políticas pues es que sabes que cuando a ti te viola un cura tú te vuelves un tu cuerpo se vuelve un cuerpo político entonces si tienes que para entender eso tiene que ver con la política que no me suena nada raro ni extraño y si a mi me preguntas sabemos que van de la mano el gobierno de ahorita es un gobierno que por ejemplo le hace guiño guiño a los cristianos evangélicos y a la luz del mundo porque hay inclusive dirigentes que son parte de la secta de la luz del mundo que están dentro del partido político que está ahorita gobernando entonces a mi si me si me llama la atención porque inclusive el dirigente ya está en la cárcel en Estados Unidos pero el culto sigue pero el culto sigue de pie como es posible que permita el estado que el culto siga es un poco lo que pasa con los cárceles exacto lo que yo digo cuando me dicen a mi ay hay sacerdotes buenos ay hay sacerdotes buenos ay ay este dentro de del chapo guzmán ahí había gente buena la secretaria igual era buena pero bien que coopero para que siendo un engranaje para que la máquina el eslabón claro entonces es una cuestión de que ellos los malos si son más amigos si son más y actúan en colectividad bien organizada y nosotros estamos para la calle esto de lo que se viene hablando de hace años de la mafia del poder pues si efectivamente hay una mafia del poder en muchos ámbitos y todos son parte de aunque lo denuncien tratando de engañar que yo lo estoy denunciando pero siguen siendo parte lo que pasa es que lo den muchas por eso te digo que ser un lucha es que yo nunca me lanzaría de política por ejemplo de ay diputada de entrada no tengo las conocimiento suficiente ni creo que me pudiera enrolar ese mundo y acostumbrar me parece horrible pero cuando tú eres como cuando tú si traes una causa en una lucha social que va contra un sistema que funciona de cierta manera si te das cuenta que este que inclusive te vas a topar a otros luchadores sociales que no están dispuestos a denunciar a sus propios amigos que están cometiendo delitos entonces somos o no somos por eso les digo que la lucha social es un camino totalmente solitario hasta si tú armas una ONG tienes que saber quiénes son tus aliados yo reviso los aliados y los integrantes de cada organización que habla de niños niñas y adolescentes inclusive hay una ONG en donde está Verástica y adentro que sobre trata de personas y en donde están inmiscuidos también los legionarios de Cristo que yo digo es el colmo que exista una ONG y son poderosos y esta parte entonces en la de Sound of the Children que sacó la película Sound of Freedom ¿Cuál? Sound of Freedom se llama ¿Qué intención? ¿Por qué? Pues habla de todo eso ¿De qué se está curando en salud? Bueno de entrar al negocio porque porque si se recaudó la neta dinero con la película pero en segunda que yo creo que es lo más importante iba por simpatía pública bien logrado soy un activista no tú no eres soy liberador los activistas no se la pasan bien o sea ser activista en México no te la pasas bien soy un activista no venir a México es un peligro porque voy a hablar de las élites no denunció una sola élite o tú me dijiste ay denunció de Hollywood la élite tal que son tal y el político tal que está denunciante está Lidia Cacho que se tuvo que salir de México Anabel Hernández Anabel que no vive aquí pero se salieron de México porque aquí peligra el pellejo o sea aquí si las matan y más por meterse a favor de los niños niñas de adolescentes y puso nombres y apellidos de los agresores de los políticos y de los empresarios se fueron leves los del gobierno no hables de los empresarios pero también bien metidos en el consumo de la explotación sexual infantil esas son gente que ha dado el pellejo por una lucha social y se han quedado solos expatriados o sea han tenido que ser migrantes en otros lados porque en su propio país no pueden vivir porque están en peligro de muerte no este señor que dice ay sí los niños y yo mi vida en peligro porque yo denuncio tú no estás denunciando simplemente el video que le sacaron con la ah no aparte pero aparte y te puedo decir que es la simpatía pública que es lo que adquirió y más de la feligracía aleluya del judio cristianismo porque pues también se juntó con el mormón y el mormón ahí chéquense lo de Joseph Smith yo hablo mucho con muchos ex mormones y todos esos ex mormones te cuentan sobre violencias que se viven dentro de la secta de los mormones también sí también y que están ultra protegidos también por los estados y por diferentes países o que sucede se rige por otro país ¿no? y entonces y a eso incluyo todas desde el Dalai Lama hasta cualquier ¿no? o sea para mí no hay una buena y aparte de eso de a captar esta feligracía aleluya que no tienen pensamiento crítico y que juran que por ver una película y comprar unos burletos con un QR están ayudando a salvar a los niños obviamente ese dinero va para financiar sus campañas ellos sus campañas y algunas ONGs que a ellos los promueven y aparte de eso su ente político porque él quiere ser un personaje político a eso también lo ha favorecido que hoy dice ya no pero está haciendo el camino para abrir la ultraderecha y el supuesto liberalismo que podemos ver por ejemplo en Argentina con Millet o en otros lugares que nos da miedo ¿no? se mueve a las semillas está muy fuerte Millet y nos da pavor o sea bueno yo me quiero morir o sea vamos a regresar al medievo o sea ya no nos queda regresar al medievo y tanta evolución para nada quiere quitar todas las instituciones como aquí quitamos esto quitamos esto quitamos esto hace muchísimo hace muchísimo que no platicamos con alguien tanto tiempo vamos a ver no al contrario gracias a ustedes por escucharnos esta es tu casa cuando quieras regresar y venir aquí a platicar lo que quieras esto es tu espacio muchas gracias la verdad no sabes no sabes como esperaba yo poder platicar no hombre al contrario muchas gracias se lo dije al maestro estaba yo con mucha yo tengo una hija que me preocupa y tengo sobrinas que me preocupan y yo he enfrentado situaciones así y yo también las he he estado como del otro lado por tratar de defender me explico y eso que decías de de cambiar a la familia porque se vuelve en el sostén si se dice algo es algo bien fuerte replantearnos la familia si replantearse su familia su círculo hay que podar el árbol hay que podarlo no tengan miedo de cortar el árbol no tengan miedo de cortar la violencia para que sus hijos no repliquen no vivan círculos de violencia yo por eso tenía muchas ganas de platicar contigo cuando vi toda tu historia dije este es un espacio que se ha creado para que la gente venga a contar lo que no pueden contar en otros lados por eso fue creado este espacio muchas gracias y de verdad también siento que deberíamos de repetir cuando guste este diálogo este espacio que yo agradezco mucho también por ejemplo para hablar de padres abandónicos violencia vicaria creo que es muy importante también ponerlo sobre la mesa desgraciadamente la violencia sexual infantil es la única violencia que me enfrenté también fui madre soltera también viví la precariedad no tener que darle comer a mis hijos una casa de un papá que no nos hizo cargo de mis hijos de una lucha entre él y yo porque yo le pedí pensión alimenticia entonces me cayó una demanda de guardia y custodia y de pronto yo estaba con siete demandas abiertas se llama violencia vicaria hoy cuando yo era más joven eso no existía aquí tengo un video con un abogado y así nos vamos y con un papá que vivió lo mismo que tú él como hombre él como hombre la violencia vicaria es muy fuerte también que quieran violentarte por medio de tus hijos que termina hasta en lo más desastroso que muchas veces es un padre que termina quitándole la vida a uno de sus hijos por hacer sufrir a la mamá y otra vez los niños son los que sufren o al revés claro es que los niños siempre son el instrumento el intercambio entonces yo si les digo cuiden a sus hijos al grado de que no dejen que los instrumentalicen y cuídense ustedes como víctimas al grado de siempre buscar tener la apertura y escuchar todos los frentes para no caer en manos de quien te quiere usar para colgarse una medalla y hacer un político o por ejemplo a mí me escriben de la luz del mundo para decirme que los de la iglesia católica son los peores entonces yo vuelto y le digo revisa tu iglesia que es un pederasta el que la fundó y así o sea no se dejen usar es fuerte es difícil te quedas solo sí pero no se dejen usar este espacio es de nosotros aquí no tenemos línea de nadie podemos decir y hablar lo que sea y no nos vendemos a nadie porque nos han hecho propuestas hasta políticas y las hemos rechazado entonces aquí pues los felicito no cualquiera aquí aquí este y tengo mensajes tengo pruebas esto no es lo tengo escrito y los felicito no cualquiera porque si les puedo decir que los grandes podcast de México que sabemos cuáles son que también cumplen con una hegemonía con un estatus con un estándar no nunca me van a hablar para hablar de la iglesia católica y de sus deudas con la infancia y ese es otro tema hasta en los podcast hay esta discriminación o sea podemos hablar de violencia sexual pero no de la iglesia porque los de la iglesia son mis amigos y me dan trabajo no aquí sí los hay los hay en los grandes podcast de mujeres feministas o sea los hay creo que le vamos a tener que hacer una sección a a muchas gracias maestro no muchas gracias no hombre al contrario gracias por el espacio amigos nos vemos la próxima recuerden suscribirse darle like compartir todo eso que tienen que hacer muchas gracias nos vemos la próxima chau Gracias por ver el video.